No, ya veo, con lo feo que eres La moto es mía, no veo Si, a donde vamos No A donde vamos Jamás te robaría, le robaría a un hombre que viste de ajedrez Eso me enseñaron Claro Vamos a disfrutar de la vida, ven, demos un paseo Vamos a dar un paseo, bro Uh, para, para, para Vos querés dar un paseo divertido Frenate acá, tenés más cara Eh, no, es que aterricé hoy Tenía mucho tiempo de vacaciones Ok, ok, bueno, entonces no importa Total, al que le importa que no le vean la cara es a mí Que te la vean a vos, cualquier cosa te hacen mierda a vos Va, va Vamos, vamos, vamos Vení, brother Acá a la gente le vamos a enseñar Cómo es el ajedrez Igual fuiste demasiado astuto, te subiste a la velocidad de la luz, padre Claro, papi Más rápido que yo, ni la luz Más rápido que el trueno, no serás bobro Tienes que verme disparando, eh Uh, no me la conté que pegás como un loco Eso decían Pará, ¿y este qué es? No, 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 pará Hola ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Claro Ah, ok Pará, pará, que hay que buscar algún heal Algún heal para dársela bien en la cola Mira, mira, caigo No, amigo, no me salió Quieto No me salió, bro, no me salió A ver si me salió No, ya veo, ya veo Sonríe No, amigo Se me buggearon las bolas de nieve No me la conté Mientras son las de nieve Y no las otras No, no, son de nieve No me la conté Que ya no puedo, brother Me quiero recontra Remil, mata Amigo, mis No me puede ser Es que a veces se buggean Por ejemplo, antes de prender este También podía tirar gola de nieve A ver, a ver, a ver A ver, acá que siempre hay gente de mierda Estaba rica, ¿eh? Bueno, toma Te doy tu moto, bro La verdad que no Me queda una sola bola Y no tengo fe Nos vemos, bro Ah, que estés bien La puta que lo parió Justo ahora se me vienen a buggear Las bolas de nieve, loco La mejor arma del hombre No, amigo Están hablando de esa camioneta De la ciudad No, no, no Si ayer te fuiste penetrada por tu novio No es mi culpa No, bueno, no No, bueno, bueno No, yo te juro que no le metí nada Solo le metí una piña Ahí afuera, afuera Afuera ¿Eh? Yo no le metí nada Solo le metí una piña Lo único que te aviso, ¿eh? Eso me canlí Que puede tener bola de nieve acá Yo, mamá Te lo pido Sí, vení Oh, no Me parece que es Ricky Ford No, no No es que apunte Es que literalmente no se dispara la bola Se explota en el aire Por el calentamiento global Me tenés que pagar Cerrá el auto Escuchame una cosa Compramos un auto Para, ¿por qué te digo? Compramos un auto a 20 Que vale 70 60, ¿ok? Ahora sí, brother ¿Qué decías? ¿Cuánto te voy a pagar? Vamos a preguntarle ¿Llegó el salchicho? Sí Sí, está ahí Yo ya lo separé con una Egle Así lo puede registrar Voy, voy, voy Esto, empleado, loco Que me piden que les pague Pero ustedes tienen que laburar gratis Che ¡Voy, champuchini! No, no, no ¿Qué onda, eh? ¿Pinta Quinteto con la señorita? No, pará Se lo hacemos jefe Se lo hacemos jefe Arrepiento que me gustó a Egle ¿Quién se sabe coger un peluche? Hoy se cogieron un peluche en mis ojos Y me moría de ganas de aprender Esa, táctica ¿Cómo, cómo, cómo? A mí me sale, mirá Uy, ya me imagino cómo será Cogételo, cogetelo Dale, ese peluche Lo que te va a hacer Sí, sí, un peluche No, no, no Qué lindosito Qué lindosito No 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 me la noté No 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 Era una pose Era una pose más camasútrica Brother La que vi hoy No, no, no 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 Ricky, no Y yo me la cojo a Ricky Vamos Tomá 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 No puede ser F Teddy No, no, pero era otra técnica Era como que lo hacía ahí bien camasútrico Sí ¿Es tu jefe? El que se Escuchame Rosita Rosita, ¿cómo es esa que te tirás ahí al Zopi y que empezás a dar vueltas para todos lados? ¿Cómo? La que te tirás para el piso y empezás a dar vueltas para todos lados Esa que hicimos el otro día ¿Qué? No, pero ¿por qué te arrodillamos? No, pero la violencia Qué violento que son acá Vos es despedidísimo si te cogiste una chica Las chicas no son para coger Las chicas son para amar, besar y coger Pero no para coger Nada más Entonces nunca se van a ir despedidos estos y nunca la ponen No Acá son todos los requisitos principales en esta familia ¿Y por qué no le contás al pachero porque está renga? Ahí está No ¿Cómo es eso? Me van a echar, me van a echar acá A mí, viejo Me van a echar por pegar la gente ¿Cómo es eso? ¿Qué onda? Che, pará, 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 pará ¿Vos te estás cogiendo a la nueva compañera? ¿Qué? Se quisiera ¿Cómo? Mirá cómo le tiran a los perros No pillo de una Ay, Dios No, yo todavía soy virgen Escuchame Escuchame Está el ex marido acá ¿Podés ubicarte, por favor? ¿El ex marido? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo a la hora, buitre? No ¿Mío? Por eso No, yo no Yo no dije ¿Cómo? ¿Te pedieron un kilómetro en dos segundos? ¿Qué ex marido? ¿Cómo está hablando? Está hablando de mi hijo y tal Claro, está hablando de ella Ojo No, no, no No, no, bueno ¿Qué haces, pajín? ¿Eh? ¿Qué haces, pajín? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¡Hame llenado! Te—te—te—te—te—te— ¡Bara que te di que me estabas fichando el—el culo, dale! ¿Qué? Igual es como no fichado, ¿no? ¿Querés cobrar, no? ¿Querés cobrar? Tranquilo, yo no compito, Ricky, anda a atenderlo, por favor. Ya te dije que te mostré la diferencia, anda tranquilo. El concesionario... No tengo más ganas de andar, no tengo más ganas de andar. Anda, 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 que tengo 8. Anda, rica, anda, rica, que está derecho. ¿Alguna tiene ganas de andar? Ricky, ¿salen esas sentadillas? A ver, bueno, son todos boludos acá. Díganme, ¿en qué los puedo ayudar? Gracias. Se toca la pija de uno con el sillo de pantalón. Ah, me tocó mi cara. Sí, sí, tengo dos manos, uno largo y uno corto. ¿Qué es el pajero este? El tuyo es corto. ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando moneditas en el bolsillo, dejá. ¿Qué, qué, qué? Por pajín. ¿Jugó la paja bolsillera por ahí? Te estuve mirando. ¿Jugó la bolsilluda? La bolsilluda. ¿Jugó la bolsilluda? No, no. Si vos la hacías de verdad, sos un convertido, brother. Canceladísimo. Te vas a cancelar, papá. No me la contó. Eso no saco la primaria de mi hermana, brother. No, bueno. No, no, no. A mí el gallo también hace nosotros la primaria de tu hermana. No, no, no. No, no, no. Se fue, se virtuó todo, compañero. ¿Cómo la primaria? No. No, no. ¿Nunca te hiciste una bolsillera? No. ¿Cómo vendré a ser una bolsilluda? ¿Querés? A ver, mira, meteme la mano en el bolsillo y te digo. No. No, güey. Ay, se regaló. No, no, no. Perdón, perdón. Se regaló, se había regalado. De vota, mil disculpas. Meté la mano en el bolsillo. Eh, pará, si no, con una mochila. También. ¿Cómo con la mochila? Güey. Este se cogía hasta la mochila, tremendo depravado. Amigo alto, loquito. ¿La hacés un agujero en la mochila, meté la verga y meté la mano en el bolsillo en la mochila? No. Por favor. Por favor. Por favor. Pero decime al menos que en la mochila hay un nene. No. 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 Eran recicó. Sí, pero recién nacido. No. 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 No, ya está. Ya está, ya está, me fui. Me fui, me fui, me fui. Chau, vámonos de acá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, jefe? ¿Quién lo puedo sumar? No, alejate de acá, Marco. No, 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 yo me voy a... Ah, se hacía, ya que lo había dicho yo también. No, no. Hoy no era martes de irse del tema. ¿Me pagás y después Salchi hace la cuenta? Cancelado, polo, bludder. Escuchame, ¿me pagás y después Salchi hace la cuenta? No, no te pago. Sí, amigo, vení, vení. Vamos. Y a Mica también. Vení, Mica. Payday, payday. Andá, andá, andá a ponerte el coquet para vos. Che, Salchi, ¿cuánto les tengo que dar ahí a los muchachos? ¿Vos me estás cargando, basura humana? ¿Vos me estás cargando? Lo del peluche ya terminó, lo podés despegando de tu chato. Yo, escuchame. Tenés el peluche todavía. Sacá el peluche de vuelta y guardalo. Lo tenés colgando de la tercera pierna. Ahora levantá las manos. Lo estoy haciendo el peluche. Es que acá gente se paga por autos que vendan. O sea, si vos vendiste dos autos, yo te puedo pagar igual. No, no, no. Ya terminó. Sí, me devolvió a los 150K, Ricky, gente. 130 y pico. Pará, pará. Escuchame, Ricky. ¿Qué carajo es esa L que me pusiste? Esas son las que hice yo, así las distinguís. ¿Entendés? No, no, no. Escuchame, hay una fórmula arriba a la derecha que dice cuánto te debo directamente sin que tenés que poner ninguna letra. Ah, ¿en serio me decís? Y sí, pará. Se compran. Por favor, te lo pido. Está re preparado. No me vas a calentar. Ojo, ojo con Salchi. Ojo con Salchi que hoy lo haciendo jefe a Salchi. A ver, no sé qué. O sea, gerente. Un poco con la de Rosa, boludo, estás al palo todo el día. Porque yo, Salchi, está reactivo. Y encima Salchi en la vida real vendes sillas gamer. Entonces el chabón la tiene re clara con la planilla, los precios, los autos, las ventas. Está todo, entonces está reactivo y encima que sabe vender piola y tiene alta actitud de jefe. Le voy a pasar a ser jefe del concesionete. ¿Pero vos la ves acá? ¿Pero vos la ves acá? No sé, no. Lujeta te juega, dale. Eh, ¿HDP? Ay, no. Hola, ¿cómo están, muchachos? Todo tranquilo, todo legal, todo correcto. Y yo que me alegro. Te pago, dale, te pago, te pago. Bueno, ¿querés hacerle los pagos? Acá tiene plata, acá tiene plata. ¿Qué le voy a pagar? ¿Cómo? Deja de gritar. Estoy que me ha dado loco. No, porque ellos quieren un dueño de buggy. Hay una bandita nueva en la ciudad, gente, así que hoy seguro vamos a salir todo vestido de la cruz, escuchando música, a pedirle si quieren comprar más armas. ¿Qué le da la cuenta, caballeros, está? Vale. Sí, sí. Bueno, me voy a ir a fijar si está. ¿Qué me decía, compañero? Vení, decime cuánto le tengo que pagar a estos giles. Bueno, dale, vení. A estos esclavos. Vengan. Esclavos. Por favor, me entran de a uno, por favor, ¿quién va primero? Vengan, esclavos. Yo entro primera. Listo, frena. Ricardo afuera. Ricardo afuera. No, se está cogiendo una guitarra, ahora también. No, este está loco. Y a los cintos también. Estaba cogiendo, y le hice un agujero a la guitarra y le atravesó a los cintos. Una combinación. ¿Cómo era, amigo? No, no. No, papá. No, me la conté que se están cogiendo todo tipo de electrodomésticos. Pero, para, Ricky, ¿vos pudiste anotar lo de lo otro? Los anteriores. ¿Quién es la nueva banda? Ni idea, la verdad que no los conozco, o sea, ni hice. ¿Cómo pusiste el pasado o no? Pero se visten de negro. Y hoy vinieron a comprar un par de autos. Está todo peor, igual. Lo dijiste entregados. O sea, lo único que está todo mal, y sé, es con los vagos. ¿Entendés? Pero había otros que tenían en mi nombre de contacto. Y sé, repito, claro, porque usted no tiene nada. O sea, o sé, me caen bien todos, está todo repiola con todo. No hay pica con nadie, pero... Bueno, amiga, vos tenés que esperar. Los lupos, porque nos caen un millón de veces y los vagos, porque bueno, los vagos. Ricardo. Me se contraron un millón de veces. Al Ricardo. Sí, es la amiga. Esa es la que ustedes me decían que era. ¿Qué dijiste? ¿Por qué me embuxiste la celi? ¿Ya lo seque? 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 Ah, bueno, y la 12 también está todo. Hacelo así, te pagan todo. Va, aunque hay gente que es de la 12 que yo me llevo repiola y sé, pero sin máscara. Y, o sea, no sé qué son de la 12 en el juego. Ah, tengo también de antes. Obviamente, o sé, lo sé, pero... O sé, lo sé. Qué boludo. Ah, la suave lo sequeó. Chequeando, entonces... ¡Ah! Van acá, van acá, que me hicieron un bolonqui. No, no digas, me hicieron. Te hice un bolonqui. Me hizo el pelotudo de Ricky, decí. Sí, decílo, boludo, decílo. Ricky pelotudo. Ricky pelotudo de mierda. A Ricky 112, 374. ¡Puta loco! ¿Qué? ¿Quieres garconear acá nomás, hijo de remilputa? Ricky, ¿dónde está? Ah, no me dio la muna. 112, 1, 2, 3. Ricky, nos agarramos las peñas. Ahí está, Ricky, ahí te pagué 112. ¿Cuánto era? 112, ¿cuánto me dijiste? A ver, espérame, 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 espérame. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, entonces la cuenta. Pero me tenés que dar 20 más que compré un Faction 2 con mi bolsillo. Ok. Y Ricky me robaste uno, Ricky. Me borraste todo en los cosos. ¿Cuál, boluda? Me robaste... Ya está, Ricky, ya no robaste uno. Ya teníamos varios empleados, ¿eh? La cosa. Estaba en vida y la moto que venimos al coso. No sé, te di un coso rotado yo. Y no está, tengo lo solo. Ahí está, ahí te lo di, amigo. Ahí está. ¿Y a Mica cuánto le debo? ¿Qué me diste? ¿Qué Mica? La de tu culo y mi chica. Che, ¿cuánto le tengo que pagar a ella? ¿Me pasaste los 20 también? Sí, sí, te pasé los 20. Ahí tiene que pasar dos más. ¿Cuál Mica decís que no? Te tengo, ¿el viste a ese pedorro? Sí, te lo pasé, puse Mica. Y ahí había otro más abajo, que ahora no está. No, no aburré nada. A ver, pará, pará. ¿Verdad que el nombre dice Mica y Mica? Está filtrado, está filtrado. A ver, qué pasa ahí. Bueno, eso, tranqui. Ahora después te lo ordeno, Mica, y yo te lo pago. Y yo después arreglo. Mica, olvídate, ya fue. De ahora te lo arreglo yo. Porque vamos a estar 5 horas, si no. Sí, sí, tranqui, tranqui. Ok, ok. ¿Mica después? Sí, sí, igual. Y a vos te tengo que pagar cuánto? Y a mí me tenés que pagar. Primero, esperá que abro la cuenta. Ah, me están fundiendo ustedes, eh. Me están fundiendo. Voy, 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 voy. Sé que eran los únicos que trabajaban, ¿no? Es malísimo la Mongo. Gente, posta, es malo. Yo literalmente no sé de qué se trata. Nunca lo jugué, ni estuve cerca de jugarlo. Me lo descargué, pero ni lo puse play, ni para ver de qué era. Pero como veo que todos los streamers lo están jugando, digo, bueno, algo peor la tiene que tener. Porque, qué sé yo. 187.000. Ah, pegado, bro. Sí, sí. 187.000 al salche, amigo. Estamos pegados. Porque bueno, ahí había en realidad 200. Bueno, el auto que yo me compré, que lo puse esto y ahí se toló la cuenta. Perfecto, dirijillo, rey, ahí te pagué. ¿Cuánto estamos, cuánto estamos, cuánto estamos? Estamos en... Porque después de estos pagos voy a hacer bien, voy a limpiar todo y que empiece a dar bien exacto. 1, 7. Ah, va. 1, 7. Ok, ok. Ya voy por su dune, ¿eh? Ahí vengo. Cheme, tenés que pagar a mi hora. ¿A vos qué? Dos pesos. ¿Cuánto te devuelvo? Ahí te digo. Dos lucas. Dos lucas y media le debo a este, ¿o no? Y encima me la cobro yo de lo que me debe el chupapija. Dos lucas, dos lucas. ¿En serio dos lucas? Facturé este mes. Y sí, si no hacés una mierda. Pagame dos lucas, dale. Ni en pedo. No, ni laburate vos la concha de tu puta hermana. Bueno, bueno, pegate. Bueno, quedatela vos. No, amigo, me re-bugué. Callate. ¿Cómo? ¿Qué? Quise decir, me re-quedé trabado en la puerta por un bug de Alan, pero... Ayer me gané un autito. En la primera dos, pa. Marco, vení. No, Marco se te juntó el ganado, pa. ¿Qué ganado? Recién lo conozco. No, qué ganado. Le chupo el choto, hijo. Viene ahí, Marco. No, 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 no. Opa la popa. Bueno, ¿qué querés cerrar, querida? ¿La suscripción de OnlyFans? Ahí te pasa el link. No, sube fotos del culo todo peludo en OnlyFans, Marco. No me la conté. Qué asco. Y Ricky está suscrito. No, Ricky. Está rico el pito. Todo el ano encacado en el OnlyFans. Rico. Con las sentadillas, Ricky, dale. Qué rico, un ano con caca. Dale, dale, dale. No, Ricky, quiere hacer sentadillas en tu... Buah, recargos. Che, me voy, muchacho. Después vemos. Digo, después vengo. Trabajemos, trabajemos el ano todos. Dale. Ah, Richard, Rickson, vení. Trabajen el ano, trabajen el ano. Va. Vamos. Trabajen el ano. Todo el ano musculoso con abdominales. Del otro lado, eh. Gente, me disculpa que lo colgué. ¿Necesitaban comprar alguna especie de vehículo automotor, nave movilística que vuele por noche, tierra, mar, azul, amarillo, verde, Messi? Sí, sí, pero dijo otro señor que lo iba a ir a buscar o no sé qué dijo. ¿Pero qué autora? ¿Vos sos la caballera negra? Obvio, papi. Oh, ah, siempre tan negra usted, caballera. Obvio, como usted. Muchas gracias, muchas gracias. Trato de mantenerme con negras shoulders. Ah, perfecto. Perfecto, como tiene que ser. Dijo que lo iba a buscar eso como un buggy, ¿bien? Un buggy aceitoso. ¿Y vos, capo, crear una especie de navecita terrestre con la que conquistar mujeresuelas y jugar juegos de azar? Yo lo que hago es pasear por la calle, ¿sabes con qué? Con mi señora. No, no. Con un triciclo. Ah, no, estoy tan acostumbrado a que me iban con tu vieja, con tu señora, con tu mamá, y ya me han tratado de anticipar la jugarreta, ¿vió usted? ¿Qué? ¿Coquette no tendrá? ¿Cómo se llama Coquette, no? Ya vendimos dos Coquette, pero salen como piña los Coquette. ¿Cuánto está? Es un Porsche, sí. Y está como 400 Lucas. Pasa que es un auto con plata de afuera, ¿vió? Claro. No, no, y esos autos reales, no. Tiene, es un, no sé cómo se le dicen acá, la verdad. La verdad es que se le da un Porsche, así, tipo sedán, doble, no del carrera, sino así, como si fuera largo. Ah, usted está hablando de mi pene. Buen, 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 buen. Le tendría que preguntar a Coso, ahí al gerente general, porque yo medio que ascendí, viste, porque no caso una. Ah, bueno. Ok, gracias. Así que, ahí el Roque, pregúntenme, ahí le voy a preguntar al Roque, pero, más que nada, si vos te sabés el modelo Piola, el nombre, te lo traemos. Si no, es cuestión de suerte de que alguno lo conozca. Ok, gracias. Bueno, muchachos. Adiós. Nos vemos. Arre, se iba por ahí, chon. ¿Qué está? ¿Qué? Ya no, un poquito de... ¿Por qué? Me lo he mojado. Tickiri, macro... Solamente... Ahora sí, pa. Sí, 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 la primera vez que escuché el Gigi fue de Zor, pero lo dicen un montón de gente. No sé si lo inventó el Zor. ¡Ah, gente! Les voy a mostrar mis outfits. Les voy a mostrar mis outfits. ¿Se acuerdan que la otra vez había ropa nueva? Bueno, apenas me fui yo, que corté string como a las 5 de la tarde, pusieron la ropa nueva. Y cuando ponen ropa nueva se te borran prácticamente todos tus outfits y te quedan ahí todos re raros. Así que... Voy a ver qué onda. Me hice... Hasta ahora me hice como dos outfits. Pero está muy facha, amigo. O sea, la ropa que pusieron es demasiado facha. No, amigo, la riconta la quedó en comida. No me la conté. Y no me la conté. A ver... Voy con el sultán... SR. Voy a una tienduski. O por así decirlo, a una tienducson. Una tiendopolis. Mera, dime juguete. Vamos a dar unas vueltas. Anda al barrio. ¿Dónde está el hijo de puta de este choripán? ¿Dónde estoy yendo? ¿Roberto? El que te dejó el culo abierto. ¡Búe! Che. Escucha, Claudio. Bueno, ¿puedes hablar? Sí, obvio. ¿De negocios? Bueno. Siempre. Dejá ahí al Rickson y a la mica y venite al Barrestein. Al shopping, acuérdate. Al shopping. Venite al shopping. Que vamos a estrenar ropita nueva y dar un par de vueltas con los autódromos. Tú sabes. You know. Ey, ¿sabes? Te digo una cosa, you know. ¿Qué? No sé si está el lobeto, pero tengo parlantito ya, eh. Uy, yo tengo un auto con parlantito, eh. Así que ya está. Esa. Somo Nostri. Somo Nostri. Somo Nostri. Chugnostri. Chugnostri. Dale. Yo me estoy cambiando. Ponete la ropa facherita de la que vos sabés para estrenar ropuri. Y nos fuimos a dar esa volterita. Bueno. El cumpleaños de Marta, dale. Listo. Y avísale a todos. Bueno. Avísale a todos ahí lo que está. Dale, perfecto. Nos vemos, Jorge. Dale, perfecto. A las nueve te llamo y vamos al laburo. Dale, Mauri. Ahora en ratito nos vemos el cumpleaños. Dale, dale, Raúl. Ojo. Ojaldre, ojaldre. Dale. Salud. Buen. Mera, dime, Chug. Mera, dime, Norri. Este guachín de mierda pa' mí que no me dormí. Se hace el peor a la 10 alto, no dormí. Amigo, le voy a mostrar tres outfits que me dicen. Mirá. Outfit. Usar uno. Este es muy facha. Lo llamo la Cruz Gang. Puta. Mirá, pa. Mirá. Mirá encima el collar que tengo. Collar de Cruz. La bandana nueva, mirá. La bandana es nueva, amigo. Pum. Olvídate. Mirá la Cruz que tiene la de pa' la rey. No andamos congelada acá. Hay ropa de diseñador, pa. Vamos. Mirá las adidas. Con las media y adidas todos. Mirá. Amigo, tremenda facha. Ese es el primer outfit. Outfit 2 es este, mirá. Este hay más de civil, ¿no? Para cuando ando de civil. Pero está re trapper también. Mirá el lompa. Todo escrachado ahí, todo pintadito. La Jordan en el pie. La camisurri, la chain. El busaldre. Tirando facha pero a lo loco, pa. No me digas que no, ni. Mirá este. Este es para cuando hacemos una secuencia de secuestro o algo. Pero a la vez también está trapper y facha. Mirá. Bolsito de Louis Vuitton. Mirá la bandanita de Tupac pusieron, amigo. Mirá. Uf. Igual me cambié una banda. Ese ya me hice blanco de nuevo. Me quiero rematar, pa. Y este es el de Lil Pampa, amigo. Me hice toda ropa muy trapper. Mirá este, amigo. Uf. Igual ahora se ve para el orto porque el pelo se ve RGB porque no me cargó todavía. No es que me vea hasta blanco. Pero mirá. Mirá el lompa ese. Mirá el segulto, sobrino. La llanta Nike. Mirá. El bolsito Supreme. Ese pelo es nuevo encima. El negrito, ojos claros. Ozuna. Y ahora le voy a mostrar el auto. No sé si le mostré un auto muy peor a la que tengo, amigo. Que es una camioneta. Que está extremadamente gángster. A ver si me contestó alguien. El primo. Al primo de los primos, después de su primo, le digo que en realidad no los lastimo. Entonces no puedo. Pégale porque, ¿sabes qué? Yo los lastimo. Yo los lastimo y les pego. Los primos atiendo, me agarro un botiquín y voy para el shopping. Perfecto, dirigillo, caballero. ¿Querés que vaya con el auto y con toda la vestimenta como se debe? Sí, sí, sí. El auto de colorcito. ¿Voy bien picoso? Bien, bien. Y decirle a los que están con vos lo mismo. Que vayan ahí bien, bien, bien de colorcito. Bien picado. Y no se manden ninguna en el camino porque hay que... ¿Querés llevarlo al Forchi? ¿Quién es Forchi? El Riggi. No, no, porque si no no queda nadie en el concesionetti. Listo, vale. Dale, pa. Mira, dime, water. Mira, dime, japonesa. Pudiste entrar. Qué raro, milanesa. No sabía con qué rimar, perdón. Tengo problemas. Fue grande. No me la conté que te están rompiendo esto. No, pelotuda. Bueno, algo así. Mira el shock que tengo. No, escúchame. Estás viniendo para el barrio. Se me rompió el auto. Voy a mi loque para cambiarme de ropa a mi casa. Y me estoy en cuenta que no tengo cuanta ropa. Tengo la ropa que sí sin fin. Bueno, dale. Entonces ahí voy para el barrio. Ve para el barrio. Voy, voy. Encima te cuento. Uy, la recorte menos 10. Mirá lo que es esta camioneta. Tusky, bropi. Vos, el chabón cambiaba todas las palabras. No podía decir una palabra bien. El chupapijo. Mirá lo que es esta nave. A mí una camioneta de dos puertas más enana que tu hermana. ¿Qué he tocado, cinita? Gato de mierda. ¿Eh? Vos, estás repicado el edifoxio. Tremenda nave. Zully, bro. Che, nene. ¿Qué onda? ¿Por qué no entrás, hijo de puta? ¿No era que solucionaste tu problema allá? Cae la tarde. Y yo pateo. Hacia la villa con mi gente, con mi pibe. ¿No lo solucionaste, amigo? No me la conté que fue esa alarma. Después sale light igual, ¿eh? Toma el light. Sí, comida, gente. Ahora en el barrio como. Pero está muy facha la camioneta. Turri. Tengo que sacar plata igual porque no puedo sacar el auto con parlante. No. La cambio. Neta. Mientras le tiro letras y escabio. Cambio el néctar. Y esta se conecta en el barrio. Entra. Mientras. No. Le rompo todo el ojete. Ahí está. No me la conté que estás para romperte todo el culo y chuparte la caca. No me la conté que quiero que ese culo vomite caca en mi nariz, bebé. ¿Por qué? No quería hacer esta ropa. Yo no vomito caca en mi nariz. ¿Pero por qué tener teta más grande con el vestido? No tiene sentido. Tengo ni idea. ¿Eh? Bueno, la cosa es que necesito que arregles mi auto. No. Te voy a arreglar la bujía de ahí atrás, bebota. ¿Con cuál? A ver. A ver si funciona barra chupar culo. ¿Qué te tengo que ver? ¿Con la cola? No me la conté que no funciona barra chupar culo. Bueno, me voy. Madre, le voy a mi auto y vamos a un lugar que enviarnos. Pero un lugar que no vea nadie, por favor. Ah, pero vos andas en Lamborghini. Ah, dame comida, boluda. Vení, pero acá vení. Me muero en tres, dos. Perfecto. ¿Tenés bebida, 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 bebida? No, bebida. Bebida, bebida, bebida. Tenés, decime que sí. Ah, pero andás armadísima. Sí, que ahí te río y te río tranquilo. Te voy a poner un poquito de pelo, pero... No me querrás poner escabio, ¿no, brother? Sí, sí, sí. ¿Tarre de Tom Ray? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Tarre la guacha esta de recién nivel? ¿Ada Wong? Sí, sí. Sí, sí. Es que por eso me estaba haciendo la ropa, pero yo me había olvidado un pequeño detalle. Mira, yo te cuento. Amigo, no me puedo creer que me has acordado el nombre. ¿Era Ada Wong, la de recién nivel 4? Me fui a dormir. Me pusiste vamos para el barrio y dije, bueno, en el barrio tengo mi repa de barrio, pero me olvidé que había dicho que se me borraron todo el cuarto de ropa, entonces no tenés ropa. ¡Y esto! ¡Cállate la boca! Lo único que tenés. Estima, ¿te puedo confesar algo? Estoy re encabio, compañera. ¿Te puedo confesar algo? ¡Ay, no! Sí, decime, decime, decime. Te agucho, te agucho. Encabio. Estoy re encabio. Uy, no te puedo amenazar de muerte. Ahí está. Ah, no, me amenazaste vos de muerte. No me la conté. No, no. ¿Qué? Uy. Creo que la cagué. Tomá, te empujo al más allá, perra. No, me morí. Me morí. ¿Qué? Amigo, ¿qué carajo acaba de pasar? No, amigo. La china está re embrujada, compañero. No me la contés. No me la conté. Y no me la conté. Rande Grausen, ese report. Pa, me caí el mapa, pero morí en el barrio. Porque en el barrio se muere. No, me la conté que no se puede mandar ticket. ¿Me tiran un revive? ¿Pero por qué la china no murió? Ah, era re embrioso. ¿Por qué? ¡No, déjame más! No, ¿qué le pasó a este? ¿Qué? ¡Ah, la puta madre! ¿Qué le pasó? Acabé. Mirá la china, mirá, mirá, mirá qué sexy que está, ¿eh? Es que no puedo hacer nada, me siento golpeada. Te digo, ahora estás nada mal, ¿eh? Mirá, típico del barrio, compa. Típico del barrio. Te morís y tus compañeros delincuentes le tiran onda a tu guacho, mirá. No, te das cuenta, flaco, para un poquito. Típico del barrio, pa, esperan a que vos mueras para encararse a tu guacho. Sí, porque te voy a mandar al frente con toda tu fina, ¿eh? Así que cuidadito con lo que haces. Escuchame, tengo un notición. ¿Cuál, a ver? Estoy muy... Estoy muy con muchos problemas. Sí, sí, no. ¿Me puede empujar? Quedate quieta, quedate quieta, quedate quieta, quedate quieta. No, tengo arma. No, corre este, la puta más. Mi D-120, porque siempre le tiro, nunca le digo el D-120, eso es verdad. No, no agarro a nada. Uy, ahí está. ¿Qué pasa, muchachos? No, no, me dejaste a mí así ahora, no lo puedo creer. No, me la conté. No. Ey, no agarren a la Chini, porque tiene un repulito re zarpado. Yo la quise agarrar así y me caí en el mapa y me morí. Probá levantando la mano, probá levantando la mano. No, apretá la G. Levantá la mano, ¿la qué? El punto G, apriétale. Apretá el punto G a mi novio. Voy, 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 voy. Levantá la mano, levantá la mano, levantá la mano. Ey, che, ¿escuchan una cosa? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, un poquito fuerte y saturada, pero tranquila. Ah, pero eso no podemos recalcar. Te quiero el micrófono. Che, miren esta camionetota. Amigo, mirá lo que es esta ropa. Estamos muy facheros todos. Ey, estamos muy facheros todos, amigo. Uf, sí. A ver, dejáme una cosa. Decime un temita. Querría traer cosas, brudo. Dejame un temita. Decime un temita. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Denme plata, denme plata en efectivo y vengan dos conmigo y vamos a sacar mis autos, que tengo autos, pero para tirar para arriba de los colores. Yo tengo dos, saqué dos lucas recién, así que tengo. Dame, dame. Girame 600 para sacar tres autos más. Va, no, dos. Ahí me escuchan bien. Va, un auto más, porque ya... ¿Ahora se lo escuchan bien o no hay problema? Se te escucha fuerte, pero no, no se te escucha mal. Vamos, Minich. Así que fuerte. No, Leró, ¿qué dije? ¿Qué dije? Está bien, soy Bayer Minich. Ay, Bayer Minich, es verdad, es verdad. Che, eh... No, la choqué. ¿Te cargo japonesa o un marco de tropoia? ¿Los cargo alguno? Uh, a vos mejor, si te toco todo el culito. Ahí está, ahí está, ya no tengo problemitas de mano. Quedate quieta, China. ¡Puta madre! Eso por boluda, por querer trolear. Sí, no me salía ni trolear. No me la conté que le estoy olfateando todo el culo. Ni siquiera puedo trolear. Ah, sí. Eh, esperen. ¿Cómo se dice? ¿Qué radio? ¿90? No sé. ¿En cuál nos metemos? ¿Quién me escucha, no? Eh, Chessy, vamos a un sitio así y puedo cerrarloquita rápido. Dale, entren a la radio 90. Igual estás segura? Mirá que no vas a entrar dentro de 25 minutos y se rauja. No, no, tranquilo, tranquilo. Yo no voy a tardar mucho. Ok, ok, ok. Tengo colonitas, ¿entendés? Estás durísima igual, eh. Sí, sí, paré con la tatua, ¿no? Con las tetras grandes. ¿Se escuchaba la música recién? No. No, ¿en serio, no? No, no. A ver. Aunque me tenga, tengo la curiosidad. Ah, sí, cómo que no, pelotudo. ¿Por qué me trolea? No, no se escucha la música. ¿Me hizo el rodeo? Y justo estaba diciendo el mismo tema, me estás creando. No, no me la conté, amigo, que estaba... Dale. No me pierdo tu viejo, boludo. Amigo, ¿me lo estás diciendo en serio? Dale, estúpido. Amigo. ¿Cómo te estás hablando de esta parte? Amigo, ¿me decía esa parte? Amigo, no te lo puedo creer. Eso me van a traer por el... Amigo, tengo un don. ¿Medios de cubos? ¿Con toda la ropa así? Con los tetes. Amigo. ¿Puta de jugo toda esa parte? Ah, vos sos un tarado, mejorás. No, amigo. Ay, amigo, tengo poderes sexuales, te lo juro. No. Ey, soy el elegido. Nadie se escucha, te lo hago. Amigo, soy el elegido. Amigo, te juro por Dios que no. Justo eso dijo. Justo eso. No, amigo. Clipé en eso. Esperá, escuchame, Eri, Eri. Cierra. El otro. Un ojito rápido. Dale, cerrá. No. Cerrá hortito rápido. Alto perfil de teta, bro. Uy, se me fue la guacha, eh. Ve que me va mal con la guacha en todo sentido. Amigo, no puedo creer que haya adivinado lo que coso, Sanchi. Ey, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Y este qué haces ahí escondido, pa? No. Eddy no dijo ey. No, además ya nadie me dice Eddy. Tipo, o sea, si se equivocan, también me dicen lit. Aunque no pretendas dejarte, tengo la curiosidad. Te volví a probar tu voz. Esos son los exclusivos de ustedes. Tu vieja no siente el olor a mi dos huevos. Ah, no, era. Tu vieja conoce el sabor de mi dos huevos. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y tu abuela tira pedo. Este auto es muy bueno, amigo. Pero no coso. No lo voy a... ¿Cómo se dice? ¿Qué hago, amigo? A ver, ¿cuál saco? Este lo saco, pasa que sin... Sin coso, boludo. Sin calco no quedan bien, boludo. A este le tengo que poner un calco si quiero que esté cheto. Pero bueno, lo uso. Hola. Ahí me escuchas, ¿no? Fuimos padres. Vamos. Vamos porque salgo en Willy, ¿eh? Avisé. Levantá las manos y me escuchás. Te escucho. Amigo, está muy lindo este auto. La caga que no tiene... No, compañero, ¿y eso? Ah, yo no te escucho, te escucho, te escucho. Me parece que te cagas. ¿Te escuchás? ¿Literario? Uh, no, amigo. Me escucho mi propia voz. Sí, por culpa de este. ¿Qué pasa? Escuchame, tenemos que ir a la casa a ver... Tenemos que ir a buscar un pierno. No, me la conté. No, me la conté. No te la pongas. Jamás creería que no tenés que... Bueno, suban, suban, suban. Bueno, vamos, te sigo. Yo voy en el mío. Uy, ¿para qué me hiciste sacar tres entonces, cabeza de glúteo izquierdo? Yo te dije, no saqué que yo tengo el mío, boludo. Pero prefiero vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu vieja conoce el sabor de mi dos huevos. Subite. No, lo rechocé. Ah, pelotudo. ¿Y la camacho? En tu cama con mi guacho. ¿Dejamos ahí la camacho? Pelotudo, pero la saqué para que cada uno vaya en un auto. No te subas conmigo, idiota. Las pucas que te recono. Con cariño, brother, eh. Las patentes. Che, escuchame. No, es que no vamos a hacer plomo. Tu auto, no es más. Está muy rosa con blanco, más que blanco con rosa. Sí, sí. Como el clitorio de tu señora. Uh, amigo, igual está bien así, juguete. Olvidate. No, se me fue con otro guacho la guacha. Venite conmigo. Esperá. Venite conmigo, bebota. Dale, dale. Olvidate que saco a pasear a la flor. No, me quiero cambiar de ropa. No, quédate así. Así tengo excusa de si alguien se hace el piola. Para eso me pongo todo blanco. Che. Vamos a la casa de arriba. No, boludo. Está loco vos, tarabra. Está loco vos. Bueno, tenés uno para darme entonces. Y no, pero no tenés tu casa. No me la contés. 45 por día. Mal, amigo. ¿Cuántas perdiste ayer, hijo de puta? Yo creo que perderás toda la dignidad ayer, ¿eh? Ayer entré dos veces a tus ojos, boludo. Ahí por la televisión y las dos veces te vi preso. La puta que te parió. ¿Cómo te pueden agarrar dos veces en un día? Vamos, vamos. Al menos una vez más. Me va a sacar orejitas porque todo el mundo a reconocerme con orejitas. Ok. Ah, pero no puedo tirar arriba del auto. No, sí, poné barra en musculito barra hat. Ah, mirá. Y fijate si podés bajarle un poquito de volumen a tu voz, porque estás saturando la cuestión, boludo. Dale. Ahí los va a abajo. Lo agarran cinco veces, pero eso yo no te la puedo creer, ¿en serio? Dale, que voy con el auto así, mirá, sacando chispa. Mira, mamá, sin manos. Vamos al barricade. Vamos al barricada. Te voy con el barricade. Sí, sí. ¿Y ahí cómo andás? ¿Te escuchar bien? Bueno, te vas a tener que ir a cambiar y agarrar otro auto e ir, boludo. No tengo llave. ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Se escucha mejor mi voz? Sí, ahora... Yo creo que tengo una en el B. Venga, venga, venga. Te volví a probar a tu boca noción. Sí, compito. ¿Qué? ¿Te cuentas de qué? ¿La ropa que tengo puesta? Sí. Bueno, ¿cuánto me voy a cambiar? No, no, no te entendí lo que dijiste, ¿eh? Dije todo que sí, nomás. Eh, tengo... Nada. Quieres que te te de la ropa que tengo puesta, ¿entendí? O sea, no entendí la palabra del medio. Tengo que cambiarme de ropa. No, ya fue. Así está facho. Bueno, dale, vamos, te entiendo. Sí, sí, nos puedo tratar con esto. Por mí sí, yo no tengo trama, pero el tema es que... ¿Vos decís que te van a conocer? Es que mucha gente me pio con esta ropa. ¿Como la putita del barrio? No, mientras me lo estamos haciendo. Igual, a los humos le puedo cambiar de color y ponerle rosalito. Ah, encima te lo hicieron. ¡No! ¡Me lo hice yo, idiota! No, no, yo hablo del culo. Bueno. ¿Me escuchan, no? No voy a hacerte cuenta de los tíos. Sí, 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 te escuchamos. Porque tenés problemas. ¿Están en radio, no? Sí, sí, 90, bro. Ah, ¿cuál ser? 90.0 94.3 Disney, la radio de tus sueños. Yeah. Uy, dejó el auto ahí nomás el fachero. Te volví a probar. Va alrededor de tu boca. No siente el sabor de mi dos huevos. Sí, esa es la misma, pero dejále. No, no se fue. ¿Son lo mismo o qué? ¿Cómo le va, brothers? ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo dice que está? Torre contra Remil, piola, bobro. Bien, bien. Todo súper tranqui. Por salir a dar una vueltita escuchando unos temones, padre, como se debe. Ahí va, ahí va. Olvídate, príncipe. No vemos. No se sienten en la pija. Más vale que no. Jamás. No, amigo, mirá la cara de retrasado que tiene el auto de Marco. Ah, lo chocó. Este auto es el de humo, ¿eh? Esa tiene doscientas balas. La que tengo yo tiene ochenta. Mejor que la cuide. No, pero ¿por qué no la da la de ochenta, boludo? Que este la va a perder en cinco minutos. Va, va, va. Hay que guardarla. Ahora me la va a guardar igual. Ahora es un cambio. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Y este? ¿Y este? Gato. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo? Manejar por el cariño. Sí, igual quedó como un pelotudo ahí, poniendo el coso ahí de música y sin música, ¿eh? Bueno, hago la música casera. A ver, pisa, subirme de tu tumba, por favor. Siempre camino flexi por la street, aunque toda la mirada esté mía. Sáqueme, tiene crisis con su sueño. Yeah. ¿Y esta música ahí? I don't know what you would not know me. You want to change the mind of what I don't know me. Pero hay que me haga el beat. No se escucha la merca. ¿Escuchan música ustedes o no? No. Ahora lo que falta es que me diga que justo pusiste ese tema de 50 Cent y ya está, soy el elegido. No, no, no. Está la misma que antes. No, no, motherfucker. No, amigo, estoy... No, pará, que tengo miedo a juguete, ¿eh? Siento como que el auto se me está enterrando cada vez más en el suelo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, a mí también, igual, eh, queda tranquilo. Ah, ok. Digamos una cosa, a ver. Esperen un segundo. Uh, quemando llanta. Uh. ¿Cómo le va, weón? ¿Todo aguehonado? ¿Qué onda, qué onda? ¿Todo perquinísimo, weón? Ahí, por ejemplo. ¿Cómo? Ahí te escucha. Ahí te escucha. Uh, limpiadillo, lookeamos. Bien ahí, pa. Uh, no, pará, que escucho mi voz, hijo de puta. Ahí, te, 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 te. Mirá, te limpio el auto. Free, te lo limpié, ¿eh? Ven ahí, compa. Ah, me tiré. Ahora me tiré unos pesos. Pero que gente más concilera, ahora. Pero que gente más concilera, labró. Tiene unos pesitos acá, negro. Uy, compártelo, yo lo veo más. Uy, yo, que es tu hermana, weón. Ah, vos, esto es tu hermana, weón. Una huevona, vería un perquina, weón. Un aguatón culiao sapo reyullo a la payada, brother. Eh, me lo dio a mí, weón. Eh, me limpia el vidrio. Eh, un paré, aquí. Me limpia el vidrio, bro, que tengo un pedazo de caca de paloma. Muchas gracias, eh. Vamos a robarles. ¡Ah, era retraidor! ¡Déganme un tema! Oh, ahora sí se escucha. Pero no pongas eso, hijo de puta, que somos gángster. ¿Qué vamos a andar escuchando? ¡Zuna, hijo de puta! Un tema, decime, por eso, decime. Ponete uno, no sé, bien gángster. Poné el de 50 Cent. El peor. El de... ¿Cuál era, amigo? El... Poné 15 años de Los Ángeles Azules. 15 años, poné. No, no. A mí me gusta el tema Pimp. 15 años, 15 años. Poné esa. Ah, no, 17 se llamaba, ¿no? 17 años, poné. 17 años. ¿Era de Los Ángeles Azules? De Los Ángeles Azules. Eso es gángster, brother. Brother. Y vamos, vamos a dar vuelta ahí. Vamos, vamos a dar vuelta ahí. Bueno, mejor no hablo porque no escucho. No hablo porque no escucho. Pero tomaba la delantera. Pero tomaba la delantera. Ah, pero sí. Se escucha para el orto. ¿Qué aún es una niña? ¿Dónde estamos yendo, hijos de puta? Vamos por la Grove, por ese lado. ¡Vamos a una tienda! Ah, estamos yendo a una tienda. Bueno, vamos, vamos, vamos. Sígame. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Te desapeno. Uh, está en los vagos. Está para recagarnos a tiro. Y ya es mi novia. Amo su inocencia. Sígame. No me la conté que se te quedó el auto. Arco. No se te está escuchando, Arco. Amo su inocencia. Soy su primer novio. Su primer amor. Se escucha para el orto, amigo. Creo que es mejor que pongan celu en el micrófono. Sí, sí. Che, cualquier movimiento extraño... Che, apaga eso, amigo. Che, apaga eso. Apaga que se escucha muy mal. Y además me escucho más fuerte mi voz que la música. Me voy con tu auto un toque o si querés venir conmigo me voy a la casa de arriba. Ey. No, mejor vos no porque vos no podés entrar y yo tampoco. Así que que venga conmigo él. El salch. Uh, están todos redes de la Efequismo. ¡Tame! Ey, ahora sí te escucho, por fin, hijo de puta. Tenemos que pintar el auto como el tuyo, bro. Mirá como está el mío. Blanco, eh. ¿Te escuchan ahí? Sí. Sí, te escucho. Venite, eh... Pero no te escuchan ustedes, ¿no? No, no. Venite, Pichu. Ok, vamos. Vamos a buscar chaleco. No, pará. Uy, vamos a... Voy a tener que ir con el otro, boludo. No, no. Escuchame. Escuchame. Con la... Con la camachoide. Lo guardás en la camacho. Ah, no, pará. No quiero caer en consecuencia. Pará, pará, pará. Tranquilo, tranquilo. Dejame una cosa. Sí, pero no lo vas a poder abrir vos, boludo. Sí. Tiene lugar, tiene lugar, tiene lugar. ¿En la cuantela para cuántos? Y tiene lugar. ¿Para unos paris chalecos? ¿Nosotros? Pero escuchame. ¿Vos pensás que nosotros podemos poner uno cada uno encima? Y podemos llevar dos, uno cada uno encima además. Y podemos guardar. Dale, vamos, vamos, vamos. ¿Marcaste eso? Marqué, sí. Ahí la gala, acá. Su chale. Cualquier cosa avisen, eh. Vamos, inocencia. Me falta tocar unos temitas del Bluetooth todavía. Porque vos no deberías escucharte. Claro, claro, sí. No, y encima se escucha muy mal. O sea, creo que se escucha mejor si pones el celo en el... ¿Posta? Sí, boludo. No, por eso. Tengo algo mal configurado. Sí, sí. Hoy se escuchaba bien. Amigo, no te puedo creer que hoy haya cantado lo mismo que estabas poniendo vos, boludo. ¿Posta? Pero encima la misma parte. No me la conté que soy el elegido, brother. Soy el príncipe Caspian, pa. Y lo ideal estaría bueno que no nos hagan quilombo, ¿viste? Pero bueno, vos sabés que acá puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Vamos, inocencia. Estaría para tirar. Vamos ahí, tranquilo, sin buscar el anuncio. ¿A dónde? No, andando en el auto ahí, tranquilo, chill. Ah, ya veo que nos cruzan 25 autos. Somos la gente en esta familia. Es que la onda es ir tranquilos. Si nos quieren tiro, bueno, nos vamos a recontraparar manos. Mirá que yo estoy recalenté una hocha hoy. Ah, vos también. Sí, sí. Bueno. Sí, 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 sí. Estamos. Onfire, brother. Onfire. ¿Podés entrar vos a la casa? Sí. Bueno, igual yo voy a entrar también. A ver, ojalá que no sea F. Amo su inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novio. Creo que nos vamos a robar el concesionario. Y hay un robo que es el robo del concesionario que te tenés que robar el auto. Te tenés que robar un auto de alta gama. Y el premio de ese robo es el auto. O sea, si ganaste, ganás el auto de alta gama. Y encima nosotros que tenemos un concesionario, olvidate. Hacemos un roleo ahí de que le pintamos la patente. Y lo recontra. El FA. Barrio Rocho. Ah, es cierto que la cámara se laguea. Bueno. Pasa que no sé por qué ahora ya no... Ahí está. Ahí entró. Ahí entró, dijo tu hermana cuando le rompió el orto. Mirá qué rimita que te hice. Mirá qué rimita que te hizo. Bueno, ¿nos ponemos uno entonces? ¿Sí? Sí, boludo. Yo diría que empecemos a usar esta ropa. Por más info y data que puedan sacar de nosotros, va a ser más divertido. No, obvio. Para mí sí. Yo sin duda. Quiero que tengan data de que los Rosita causas y por lo menos nos secuestran, amigo. Porque ni eso. Es que si no, no lo usamos nunca, amigo. Sí, sí, sí. Uy, no se me guardó la cadena de la cruz. Mirá vos, la concha puta de la madre. Bueno, no te cambies. Bueno. Bueno, vamos pronto. Ahora sí, pa. Ahí está. Escúchame, ¿cuánto llevamos? Y hay que llevar uno para el argumento, el otro para la china. Bah, no, la china no. Si la china no necesita. No, claro. No va a querer tirar. No, nada más. Si querés ponete uno y llévate uno encima para darle al otro. Pero ahí me tiraron un botón. Che, acá habrá comida. Amigo, me quiero matar porque no me veo negro. No me la conté, es que no hay comida, poli. ¿Querés avisar algún camelloide por las dudas? Sí, 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 sí. Vamos a avisar. Te voy a avisar a uno. Voy a avisar a este compa. Estoy más acostumbrado a ver ahí blanco que negro. Mal, boludo. Y eso es una paja. Porque el otro PJ del like es blanco. Entonces, se van a reconfundir las cuestiones. Vos tenés una encima, ¿no? Sí, sí, tengo una encima. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a guardar uno y llevo uno por las dudas. Llevate uno a reparte. No, para, para. No te subas, no te subas. Bajate que lo arreglo. Bueno, para que lo voy a guardar. ¿Qué onda? Estamos yendo. ¿Dónde están? ¿Dónde nos dejaron? Vamos. Voy a medir acá en el parquecito. Uh, con carpa estamos cambiados de la cruz en la casa que no tendríamos que estar cambiados de la cruz. La puta que lo reparió. Pero bueno, no pasa nadie. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ricky de camellos. Sí, lo voy a avisar a Ricky, boludo. Pasa que si le aviso a Ricky no hay nadie que va vendiendo en el Conce. Y Ricky vende re piola, amigo. Es un vendedor nato. Muy neto, pero lo mato. Penga completo. Mirá, guacho, hay cero MS. ¿Qué carajo? La bajo una locura. No sé qué habrán hecho con los MS. Porque antes estaba lleno. Y hay un montón de polis. Así que pinta a hacer cualquier cuestión, brother. Dale, me tiene que vivir en una banda de guachas mascarados. Dale, dale, dale. Apurense, apurense, apurense. Ya, 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 ya. No me la conté, Iner. Es el del Life Invader, ¿no? No me la conté que lo están secuenciando a los pibes. ¿Escuchaste lo que dijo? No me la conté. No me la conté que teníamos esa suerte, brother. ¿Te imaginás? Le estábamos llevando los chalecos y los cagan a tiro. Ahí lo estaba llamando el coque, pero no, no contesta. No me la conté que lo agarra. Upa, ¿y todos estos? ¿Y todos esos? ¿Tendrán mente todos esos? Ey, ¿me escuchás? Compañero, no te estoy escuchando, ¿no? Preparate para los tiros si me escuchás. Ey. Uh, la puta madre lo que me faltaba que no me conteste nadie. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Roberto, todo bien? No. No te la puedo creer. No me digas. Todo, tranquilo, todo, tranquilo. Ay, hijo de mil putas. Yo ya estaba... Sí, levanto las manos. Me caí todo. Había, viste, sin querer, había cancel. No me hables por radio. Tranquila, tranquila, tranquila. No, amigo, me bajó en el aire. No, amigo, me bajó en el aire. ¿Qué carajo? Ay, fuck. Amigo, no me la esperé ni en pedo, boludo. ¿Para qué dice todo bien? Ah, no, le habrán dicho eso de decir que está todo bien. Ay, qué paja, amigo. Como me dijo todo bien, ni me posicioné en una esquina como mirando nada, boludo. Ay, qué... Qué paja. Me regalé, boludo, pero... Se la hicieron piola porque le dijeron que iba por radio que estaba todo bien, boludo. Se ha perdido otra arma. Amigo, ¿sabés qué? A mí nunca me roban. Nunca me robaron. Y no es porque no valore vida ni nada. Tipo, no, no, no. No tuve esa suerte. No, le roban el auto. Uy, mirá, son los asositos. Sí, llevaste ese carro también. Nos robaron los autos, amigo. Qué paja, cómo me mató, amigo. Fue muy pete. Qué feo cuando te matan y no te podés defender, boludo. Claro, es que después dijo tranqui. Bueno, pero por lo menos quedó vivo. Así ya sabemos quién... ¿Lo podés revisar vos? Vamos a Callejón, vamos a Callejón. Si vayan a Callejón que dispararon, boludo. Va a venir la poli. Sacá los autos acá, sacá los autos, vení. No, amigo, ¿qué hacen? La están haciendo muy larga. Va a venir la poli. Encima me va a quitar el arma. Ay, amigo, qué paja. O sea, qué paja que me haya matado sin poder disparar. Mal, ¿no? No me dio tiempo de respuesta, no. Es que, amigo, ni siquiera posicioné el auto como diciendo... Así me bajo del otro lado y me pongo a cubierto. No, o sea, fui derechito a que me pegue un tiro en la cabeza. Uy, decí que está la China igual, ¿eh? Viene ahí que está la China, amigo. Cierto, que es MS. Cómo se la necesitaba la China, amigo. Nos revive al toque. No tengo que estar esperando 30 minutos un MS. Que encima no hay MS. O sea, hay uno solo en servicio y es la China. Tengo solo una bala en el chaleco. Ay, amigo, dale, que quiero respetar y recagar los satiros a esos hijos de mi puta. Obvio, mejoraría. Sí, sí, mejoraría, mejoraría. Dale, China, despertame, que quiero sangre. Tengo otro chaleco igual. Pero qué paja, boludo. Cómo me durmieron tan fácil. Ah, qué mierda pasó, what the fuck. Nada, mágicamente vino gente a cambiarse acá y nos robaron. Estaban llegando ustedes. No me la conté, compa. ¿Cómo que les robaron? ¿Qué les robaron? No se te escucha, ¿ah? No se te está escuchando. Eh, nada, cayendo un loquito, un bandana medio azul, celeste. ¿Azul era? ¿Azul o celeste? Tres azul, tres azul, tres azul. ¿Tres personas de azul eran? Sí. Justo cuando estaban llegando ustedes nos empezaron a choriar. Nos estaban re tranqui, pasaron, nos saludaron. Nos estaban esperando ustedes, que se apuren, que se apuren. No me respondían y justo cuando estaban llegando ahí, pum, nos encañaron. Ay, te sé que no me sacaron mascarita. ¿Y en qué auto? A mí tampoco, a mí me la estuvieron por sacar y me la retobé. Ah, mi brazo, qué mierda pasa. Ustedes no tienen heridas de palita, Rosette Palita. ¿En qué auto estaban? Se fueron en Tucamacho. Se fueron en Tucamacho. ¿Pero en qué vinieron? Caminando. Estamos caminando. Cayeron justo acá a la loma del orto a cambiarse. Igual te digo una cosa. Para mí deberíamos irnos a una tienda y cambiarnos la ropa. Pero escucha. No, al revés. Yo lo que justo estaba hablando con este es que hay que representar malos colores y que si buscan quilombo, mejor. O sea, más divertido. Estamos muy, muy coso. No sé. Yo estaría a dormir. Uy, vos sí, es verdad. Vos estás regalada. Malay. Pero igual, no hay chance de que te quiten la máscara. Vos no te despegues de nosotros y literal... No, ni a gancho. Y literal va a estar... Yo me estaba cambiando rápido y cuando vi que no nos tenemos que separar. Nos separamos al carajo. Nos separamos al carajo. Sí. Escuchame, vamos a casar a estos hijos de puta, amigo. Olvídate. Voy a llamar a Travis, boludo. Y le voy a decir que si los ven, nos avise. Listo. Vamos, amigo, me andan los contactos. Por fin, la puta que lo parió. Escuchen. Y en vez de venir a cambiarnos a esta tienda, a partir de ahora vamos a ir a cambiarnos a la tienda que está a mitad de la ruta del mar. Porque esta tienda, boludo, mágicamente la gente cae. Así que vamos a empezar a cambiarnos un poco más arriba. Es que tenemos que ir a la tienda que queda en Sandys. No, pero no hace falta la de Sandys. La que está acá a la izquierda, en la ruta. ¿Viste? A mitad de camino, ¿la ves? Fíjate ahí en el GPS. Ah, sí, sí. Ahí va, ahí va. Ahí no van ni la abuela. ¿Dónde está el Travis, amigo? Lo voy a llamar. Si lo ve, que me avise. Pyron. Este es Travis. Hi, hi. ¿Todo tiene arma? Fuera TJ. Eh, yo tiro la mía. ¿Qué pasó? ¿Fuera TJ qué? Que me queda muy buena mi ropa. ¿Vos tenés el arma? Decime que vino alguien más, amigo. No puede ser que seamos cuatro gatos locos. Va, tres, porque la Chini no puede disparar por el trabajo de mes. ¿Por qué ha tardado tanto, güey? ¿Qué estaban haciendo? Y fuimos a buscar chaleco, pero acordate que el pasillo es largo. Oh, amigo, trabajo de una locura. Y encima perdí el chaleco de una, boludo. Es que, boludo, te la hicieron muy... Bah, no sé. ¿Qué onda? ¿Ellos te dijeron que digas que está todo bien? No, amigo. No. Ah, o sea, que sos un boludo. No. Estamos parados en la esquina. No, la secuencia fue así. Cuando vos dijiste, ¿está todo bien? ¿No te estaban robando? No, boludo. El tema es el siguiente. Lo primero que yo hago es decirle, primero, borrá mensajes de texto. Yo le mandé a apagar radio y borrá mensajes. Pero, ¿por qué no secuenciaron ustedes antes de ellos si lo vieron enmascalado? Porque yo, ustedes me dijeron que yo estaba llegando. Es que yo no lo vi, yo me estaba cambiando. Pero era preferible pararse de mano a que les roben. Obviamente, pero escuchame una cosa. Ustedes me dijeron, estamos yendo, listo. Es que yo no lo vi, yo me estaba cambiando de ropa. Cuando entraban así de cheto a la tienda, eran tres. Y yo hablé con ustedes al toque, dije, y vinieron re tranqui, pasaron, se cambiaron, se fueron. Listo, se afuamos, digo. Y se quedaron ahí en la esquina y después vinieron corriendo de la nada. Concha la lor, amigo. Ya está, no hay nadie encima. No hay nadie activo, la puta que lo parió. Somos tres gatos, loco. Es que la aduana está imposible, amigo. Es que la aduana está imposible, esa es verdad, ¿eh? Concha de la lora. Igual dejate joder, justo a la misma tienda, anda a cagar. Ah, eso no pasa nada, o sea, puede pasar, boludo. Tampoco, o sea, como caímos nosotros, pueden caer ellos también. Eso no es el problema, el problema es que nos robaron y nos recabió. Prepago. Qué onda, compa. Lo que pasa es que tenemos dos armas menos ahora decimos. O sea, podemos ir a buscar, obviamente, ¿no? Pero... No, ya fue, a mí no me saquen más, boludo. Sí, boludo. Tenemos que sacar sí o sí. Mirá si van a andar sin arma. Para que nos caigan la tienda con más razón. Si quieres que la de la mía, yo mientras no tener arma ser mejor igual. Ah, si querés darle la tuya y después te devolvemos... Te devolvamos a crear una par igual a vos. Sí, sí. Sí, sí. Hola. Hermil puta. ¿De qué correa? Mirá dime, brother, ¿qué onda? Azule. Soy yo, el copo. ¿Quién habla? ¿Todo piola? Sí. ¿Qué pasa, copo? Nada, compañero. ¿Te acordás la otra vez que hablamos? Que vos me dijiste que estabas buscando unos de Celestito, no sé qué. Sí. Bueno, vinieron unos de Azul. No sé si es lo mismo. No. Ah, ok. Ah, porque no. O sea, yo ando buscando de Celeste. Ah, ok, ok. Porque recién me fui a buscar unas cosas y dejé a dos de mis compañeros ahí en una tienda y vinieron unos pares de Azul y les robaron. Y cuando llegué yo, por lo que me dijeron, me desmayaron. Así que te iba a decir, si ves gente de Azul, pegame un tubazo, decime solamente dónde están, así yo caigo. Ok, si veo alguno de Azul, me encargo de eso y te lo agarro. Uh, perfecto, de una. Si lo puede agarrar, mejor. Y bueno, obviamente si veo alguien de Celeste, yo lo agarro y te lo llevo. Pero si veo alguien de Azul, fíjate ahí cómo es la cuestión y... O lo robás vos o me avisás dónde está y le caemos todo y lo hacemos pollo o lo secuestramos y toda la cuestión. Olvídate, olvídate. Si veo algo te aviso. Dale, dale, nos vemos. Nos vemos. Igual te digo una cosa. Es mortal esta remera, eh. Sí, no, no, te queda épica, eh. Remerón. Ah, sí, 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 sí. Me quedas como metirito. La mujer con el remerón. Es que me da bronca no tener, no, 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 no tener su, ¿cómo que te dice su mascarita? Yo quiero esa y no tener. Sí, sí. Yo quería mascarita. Suba. No, 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 solamente una persona puede acompañarte. Recuerda eso. Una persona sola puede acompañarte. Sí, pero tenemos que ir a algún, algún garaya al menos para dejarlo a ustedes. Ve con una persona y los demás nos quedamos aquí. Hay un garaya que acerca, hay un garaya que acerca. Bueno, voy a buscar porque te... A mí me quiero reparar de la luz. Ah, no, la contento la guarda ya, creo. Bueno, córranse, córranse. Ahí de atrás. Vos, antes que te chocen. Escuchame, espera, espera, primero, Copo. Copo. Primero denuncia tu auto a la policía, ya. Uy, no sé cómo se hace. No sé ni la patente, boluda. Bueno, ahora cuando tú vas a ir y vas a ver en el garage tu patente. Y tú tienes que agarrar y hablar con la policía, ¿me entiendes? Ese código que hay que enviar que se llama entorno. Y tú dices que te han robado tu vehículo afuera de una tienda. Ok, perfecto. Hace 15 minutos. Dale. Que terminas en el hospital o algo así. ¿Con entorno se denuncia? Es como para avisarme, como que te robaron ahí, ¿me entiendes? Claro, claro, como que quedó registro. Ah. Perfecto. Acá, 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 a la derecha, a la derecha, a la derecha. En el hipotético caso de que nos crucemos a alguien, pasá de largo. No te le frenes al lado. Ok. Es que, literalmente, como el otro bro me dijo que estaba todo bien, yo dije, listo, está todo bien. O sea, no le están robando ni a palo. ¿Entendés? Ah, ok, ok. O sea, por eso, ¿no viste que no me posicioné? Si no esperábamos en una esquina. O sea, obviamente, no íbamos a regalar tan de una. Yo los vi y así como los vi me quise bajar. Y me bajaron antes de que saque las pistolas. Sí, sí, no, es que te bajás al lado, bajándote el auto, sos, estás regalado. Escuchame, yo no tengo para sacar acá. No dice la patente. Ah, no lo tengo fijado. Vos fijate la patente ahí, te la debería mostrar. En torno, se vería un par de hombres de azul en la tienda de ropa cerca del IFE. Madre, robar una camacho rosa y un facción blanco. No, 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 no. Subite, yo a ese vos. Escuchate. Sí, 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 sí. Vamos. Amigos, a pesar de que podés conocer una mujer que aún es una niña. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Son ustedes los que están pasando? Eh, estamos en... Ahí está, ahí los vi. Ah, ok. Listo, frenen la tienda. Dale. Acaba de pasar una moto, se metió en un callejón, eh. La vi, la vi. Vení, te voy a buscar. ¿Y la otra? Estaba poniendo atrás mismo, se quedó quieta la boluda. No, boluda. Tranqui, tranqui, tranqui. No vi a nadie, no vi a nadie. ¿A dónde? Decime. Acá. Ahí está, ahí la viste. Veníte. Andamos con ella, yo voy a la otra. Vamos, que te se va a ocupar. Subite, subite, subite. Ya no te he dado, ya no te he dado. Subí, subí, subí. Che, no hay ni un camello, nada, boludo. Activo tampoco, la puta madre. Es que la aduana, la aduana nos está matando, boludo. ¿Puedes mandar un mensaje ahí? No, maneja tú. Vale, subite, boludo. Bueno. Vamos a hacer esto. Vamos en esto hasta que encontremos otro auto. Si encontramos otro auto, dejamos tirado esto y nos subimos los otros autos robados. Porque si pinta tiroteo o algo, no pinta que estemos acá en esta moto. Y encima ese auto también es bueno, así que. Bueno, vayamos para el B primero a ver si hay algún autito ahí tirado que siempre hay. Disculpa, capo, préstame el auto. Disculpa, capo, préstame el auto. Y Saker me tiene crazy con su sueño. Cerrala, cerrala, cerrala. O mandala, mandala a buscar. Mandala a buscar. Ori está. ¿Alguien tiene el número de orina? Porque yo no la agendé, boludo. Yo creo que lo tengo. Llámenla. ¿Adelana? primero de todo pensar con cabeza mensajes y número de cosas borrar ahora borren todo me escucharon por dar todo mensaje todo conversación todo llamada a todo copito si lo hice lo hice perfecto yo también dale súbanse subíte vos ahora no 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 arregla el puto que dijiste bueno vamos a ver rojo es que manopla no está gente si está manopla me hubiese llamado capaz que como dicen ustedes está está de mafia manopla con su otro pj juguete alguien puede mandar un mensaje guarda guarda está haciendo para otro lado alguien puede mandar un mensaje a la aplicación dis lo mando a bayern donde se fue el buca el bucaner hijos de puta al verde pero se fue por otro camino si pero la onda era ir todo junto no porque te vi salir por otro lado por eso pero igual boludo no importa ahora acá me pasó una moto por ejemplo al lado mío capaz que lo agarra ustedes yo soy uno solo con pistola yo estoy en rojo te veréis atrás mío capaz que es otro el chaval está de la paranoia no no un pa el tampa me gusta un tampa juju u es de alguien el tampa la puta madre u a ver este ¡Upa, amigo! ¡Uf, el verdadero agarre! ¡Este está bonito, Rick! ¿Agarraron ya? ¡Qué rico, eh! Sí, sí Listo, nos vamos abajo Ah, es verdad, lo puedo forzar, qué tarado ¿Ustedes son los del Sultán Gris? Vamos, sí Vamos, vamos a buscarlo de eso Solucito, vamos a secuestrarlo, ¿vale? ¡Mandé! ¡Confiscal tuyo, Rick! ¡Es verdad! ¡Che, el mío quedó ahí, ¿no? ¡El rosa! Sí, sí, déjalo, déjalo ahí No, lo tengo que confiscar, por la duda Vamos, Inocencia Ojo que hay una BF4, ya pasó tres veces Bueno, suban por acá, por el verde Sí, sí, sí Che, no está activo tu pollo, ¿no? ¿Japonesa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Che! ¡Che! La japonesa hizo la de Houdin y no me la conté No me la conté que la chiniguitio Estamos en la mierda, boludo, de la puta madre Llamá la grúa para la moto también Llamá la grúa para la moto Ya, ya la hice Vete a esta ubicación, yo caerme Ah, ¿te caíste? ¿What? Se cayó la juguete No me mandó a huir, ¿eh? Voy bajando, ¿eh? ¿Pero a dónde se cayó, amigo? Estoy atrás tuyo Seguime, no los veo Mirá que estoy solo Tranqui, estoy yendo No te veo Acá que nos juntamos Va, acá que nos juntamos Estoy esperando en la esquina Ah, pará, pará Que está el juguete Creo que está atrás ¿En qué momento se cayó la chica? Guardate siempre de manejar por los carriles bien, boludo Porque si te veo un cana Te va a querer frenar Pero no me puede cachar igual Eso tenía mandana azul, ¿eh? Los del auto rojo ¿En serio? Sí, sí Pará, que Coso no tiene arma, o sí No sé, bueno Vamos, vamos a la casa de arriba Amigos saben, acabo de conocer Una mujer, una mujer que es una niña Pasó Pyron por abajo del puente Se le escuchó la voz La chini Ya la agarraron ellos No viste que era en tren, el auto Ustedes tienen a la juguete, ¿no? Sí, la tengo acá Sí, 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 está con nosotros ¿No entra en radio? Bueno, bueno Sí, no tenía una por eso ¿Podés entrar vos a sacar los chalecos y coso? Sacá los chalecos y sacá La pistola y cargador para Marco Amigos, sacáte la bandana y la ropa Una mujer que ha... Qué paja Quiero cagarme bien a tiros Tienes que juzgarme Amigos, sabes, acabo de conocer Ya tengo Dame balas nada más Un cargador Tengo que echar radio Sí, sí Pasame un cargadorcito nada más Pará, ¿por qué solo un cargador? ¿Cuántas balas tenés? ¿No tenés algo? ¿Alguien tiene algo para comer y tomar? 60 Ah, ok, ok, ok Arca Después no pegás, lit puede ser O sea, aposta que Voy a manquear fija Le doy un chaleco a la juguete, ¿no? ¿Está con las dudas? No tengo más, si no, ya no tengo para mí Le doy, ¿no? Yo le doy uno ¿Qué cosa? No escucha, Copito No estoy hablando Le doy uno un chaleco ¿A quién? A juguete Sí, 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 dale, dale ¿Llevamos de repuesto o no? Sí, yo llevaría a Atenez ¿Tenés ahí uno para mí de repuesto? Ahí te traigo Amos inocencia Amigo, la china está llena de comida ¿Qué hija de puta? Vi un restaurante completo medio ¿Qué? Ahí está ¿Qué? A ver, he colocado el chaleco y no lo veía ¿Alguien pudo mandar un mensaje en Discord? Eh, amigo ¿A los muchachos? Sí, yo Escuchame, descubrí cómo rodar Wow Ya sabemos, hijo de puta ¿Ya saben cómo rodar? Sí, boludo Sí ¿Cómo a ver? Hackeando el sistema, bro Bueno, vamos ¿Pero qué onda? Fetejo Yo te vi que estaba sin remera Entonces me vi que es la remera Sí, sí, pero ahora no Vamos Cámbiense Vamos a cazar Es que los chalecos, gente Son para eso Para usar cuando te vas a cagar a tiro No hay otro uso Y tenemos como 100 Como 70 chalecos No sobraron ¿Dónde fueron, hijos de puta? Ah, pensé que fueron para el otro lado Acuérdense de juntos Ay, amigo Cómo Qué tilteante Que seamos dos gatos locos Boludo Falta paja Mal Vamos a ver si podemos robar Alguna pistolita Hay una moto en la tienda de ropa Uh, la poli La poli Tranqui, tranqui No hagan nada Uy, dobló, dobló En la tienda de ropa hay alguien Pero acaba de pasar un poli por la esquina Así que me parece que no pinta En los autos que tenemos Ninguno de los dos Puede guardar armas ¿Cómo? En los autos que tenemos Ninguno de los dos Puede guardar armas No, pero la china no tiene una encima Miento, miento En esta bolera entra En la guantera esta entra Vení pa' acá Una moto Tranqui, tranqui En trocos Acá hay un auto parado Acuérdense que en un auto rojo tipo Ferrari Había uno con bandana azul Ok ¿Sabes a quién tenemos que agarrar, guacho? Aparte de todo este tema ¿A quién? ¿Se acuerdan ayer Los rojitos Que dormimos? Uy, acá hay uno azul, ¿eh? ¿Ese? ¿Azul? Vamos Hay un poli, hay un poli Tranqui Por ahí al lado Tranqui Vamos a seguirlo despacio Está lleno de polis, ¿eh? Acaba de pasar una patrulla delante mío O sea, en una moto de fondo Otra es tuyo Si te paran Frená y dale los papeles Ok Che, ¿dónde están ustedes? Más o menos Uh, acá veo el de azul Veo el de azul Y otro auto azul aparte Pero pará Yo también Yo también Uno está yendo para la autopista Vení, vamos Pero santo Vamos a darle, ¿eh? Vamos, que fue por la autopista Ahí está, ahí está, ahí está La moto, la moto está dando vuelta en cubo Ok, vamos Bajate, 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 bajate Bajate a la moto Ahí está Se escapó Le dije que se baje y se escapó Está caleando Está caleando por radio Sí, sí, lo vi Le repinchamos What the fuck ¿Por qué se mantiene apretado el botón, boludo? ¿Qué? Me dispara, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Son dos motos Los persigue la poli a ellos, no a nosotros, ¿eh? Listo Nos fuimos, nos fuimos Vámonos Tranqui, tranqui, tranqui Estoy polaro Perfecto, guarda con la poli, ¿eh? Yo, los poli no me enfocaron A mí me enfocaron a ellos Vayan para... Para verde Estoy acá en verde Ando a un área segura Que tengo que decirte algo Acá, esto es un área segura ¿Qué pasó? Fíjate la radio esa que tú conoces Que compartimos Ok, ok, ya me fijo Muchacho, ¿también? Se me acaba de caer uno del auto, ¿eh? No sé qué le pasó No me la conté ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pasó a movie Pasó a movie ya En... Dale Fleca de la gru Ok, yo estoy en verde Vení vos, voy yo Listo Vení, vení porque quedó por acá el Bayer La moto Está por acá O sea, la de la poli Escucho la sirena No, igual no van a ser pollo, amigo Somos dos contra... Cuatro, cinco, seis Estoy acá ¿Dónde estás? Ey, ahí te vi ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y somos dos Porque ya no tienen pistola Bueno, dentro de eso La de la juina Así que vamos a perarlo ¿Qué paja, amigo? La puta madre Somos dos gatos locos, boludo Me vi en la moto Creo que es el... Che, movete, movete ¿Me escuchás? No, ¿y esa moto? ¿Le robamos a esa moto? Igual no van a ser pollo, amigo Lo que estamos haciendo es una boludez No se puede hacer nada, amigo Somos dos personas Hablá, hijo de puta No estás hablando ¿Ahora? Ahora sí ¿Y vos, amigo? ¿Vosotros no quedas? No, no hay nada ¿Cómo me la baja, amigo? La puta madre que lo reparió Lo voy a volar a... Ahí vengo, gente Me muteé un toque Unos tres segundos ¿Listo? ¿Para dónde fuiste? ¿Para dónde fuiste? ¿Para dónde fuiste? Esperá, espera, espera, espera Respóndeme en radio Adiós Adiós Gracias. 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 Ahí está, gente. Estaba hablando con vos, wey, boludo. Eh, ¿me escuchá? ¿Me escuchá? ¿Me escuchá? ¿Te escucho? Decime. ¿Qué te pasó? Sí, sí, tú me escuchas a mí. Che, ¿cómo es la secuencia si quiero que nos ayude otra, por ejemplo, los vecinos? ¿Pueden venir cuatro de ellos y nos sumamos dos de nosotros y el número? No, no, no. ¿Seguro que no? Sí, sí. Decime que estás primero porque estoy andando solo. Ahí te pasó, wey. Ahí te pasó, wey. ¿Me puedes decir dónde estás? Ahí está, wey. Te pasó, wey, te pasó, wey. Listo, amigo. Vamos a pararnos de mano, fue. Sí, Franceschi. Ahí hablé con Bowie, amigo. Le dije que le dé prioridad a todos, boludo, para que entren rápido porque están a semana de hora y no podemos hacer nada, amigo. O sea, literalmente el rol depende de que esté la banda completa. Es una locura, pero bueno. No, Role... Che, ahí están... Se está aflojando un poco la aduana. Grande Bowie, pongan todo. Grande Bowie. Hashtag grande Bowie. Uy, amigo. Me atropelló un poli, pero no me atropelló. Fue como un poli fantasma. Sí, sí. Tranqui, tranqui, tranqui. El poli está, pero... Chicloso, McLean. Uy, están todos re del chicle. Guarda, guarda, guarda. Correte, guarda, guarda. Correte, guarda, guarda. Frená si te están presidiendo a vos. ¿Te están presidiendo a vos? No, no, burro. Eran los de azul. Lo están siguiendo. Pará que la dejo acá la cosa en el garage. ¡Ah, la mierda, los de azul! Se... Las armas que nos robaron la van a perder. Porque eran como tres meri, amigo. Y dos patrullos. Sí, sí, sí. Están re por enta los poli. Te dejo acá, Japo. No, what? Che, somos dos. Ahora sí somos dos real, eh. Bueno, amigo. Nos paramos de mano igual. Pa, dale. La otra vez con Gomi era moderno. Bajamos a siete de los rojitos. Off stream igual, eh. No cuenta. Amigo, no puede ser que somos dos, ¿verdad? Igual ahí están... ¿Están en proceso? Sí, sí, sí. Dale, pues. Ahí está llegando Virgolini. Bien, eh. Bácame un poco, bácame un poco, oh. Vamos a un callejón que quiero mandar un mensajote. Vení por acá, vení por acá, vení por acá. Sí, dime, sí, dime. O doblé a la derecha. Doblé acá, acá, acá. No vayas en contramano. En contramano, no. El lead gila deja ir en contramano, güey. Mera, dime, brother. ¿Estás activo? ¿Ya? Sí. Sí, estoy medio raro con el cuerpo, pero estoy acá en cubo. Estoy escondido en un arbusto. Ok, ok. Eh, te vamos a buscar. Sí, porque estoy en una tienda, o sea, no tengo nada. Soy como un hombre sin nada. No me la conté. ¡Puta madre! Ok, dale. Ahí, ahí voy. Pasame, güey. Tengo que ir a una tiendita. Acá en cubos. Vení a cubos, a la esquina de enfrente. Si estás en cubos, andate corriendo a la tienda del coso, boludo. Dale, dale, dale. Que se junta la bandita a poco y hacemos desastre, pá. Como la otra vez. Amigo, la otra... Ayer fue... Tuvimos invictos, amigo. Habríamos matado como a 20 personas, boludo, de las que no se dejaban robar. Che, tenés gasolina? No tengo nafta, ¿ah? Sí, tengo, tengo. Cargame. Dímelo. ¡Mera, dime! ¡Por fin uno más! La puta madre que me recontraparió, brother. ¿Quién es auto? Bro, no soy yo, man. No, no soy yo, no soy yo. No, lo sé, lo sé, por eso hablé ahí con la cuestión. Dale, este, activo. ¿Para dónde es? Dame, dame ubi, dame ubi. Dale, te doy ya ubi. Ya estás en auto. Ese pibe me gusta, siempre está listo. ¿Verdad? Pasamos de creación que voy y llega. Sí. Sí. Cheto, mal. Me dice acá Travis que pasaron por central los azules. Ahí está, no me atendías. ¿Qué onda? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué onda? No estoy acá, pero igual me parece que no sé si voy a tener que cerrar de nuevo. Igual ahora, mira que no se te va a hacer tan complicado volver a... Ok, porque estoy... No tengo nada. O sea, voy a probar cambiarme a una tienda y me fijo a ver. Fijate, pone barra... Musculo, barra, off y tu usar. Sí, sí, ahora voy a probar. Acá hay una auto... De un... Sin código. Listo, listo, dale. Me ha cambiado. Mirá, se están echando ploma ahí detrás del pink case. ¿Quién? Mirá que tenemos quilombo con los azules, compañero. No sé, este, compáñame para la tienda. Vamos, te seguimos, así se arrancamos. Vamos todos en el mismo, vamos todos en el mismo, boludo. No, no, porque si tengo que meter uno, pues hay que levantar alguno. Yo voy en este. ¿Pero a levantar quién? Si somos tres. Si encuentro uno azul, me lo voy a secuestrar, boludo. Pero entran, entran. Si somos tres. Bueno. Vamos todos juntos. Yo para hacer menos bulto y además este está súper polarizado. El tema es que así hay que tener cuidado porque capaz que si chocamos algo, me pongo el cinturón, tardo en bajarme. A que está atento. Ponete el cinturón por la duda igual. Mira, pero te dejan mirar el pantalón, no, por lo que ven. No, no, es el mismo. ¡Ah, es verdad! Lo cambiamos. Es que ahora ponete lo que quieras pero que sea de ese color igual. Pasa que te voy a tener que crear toda la cuestión. No la hagas larga, boludo. Te doy los números si querés. Ya lo tiene listo, papá. Mirá, ya viene. ¡Ah, capo, capo! ¡Ah, ahora sí, pa! Listo. 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 Encima no. Pues ahora tienes uno. Ponételo. Congratulations. Se lo di a Fran, ¿no? Sí. ¿Cómo? Francheko. Puta madre, amigo. Tantos nombres que yo me embulgué todos. Me dijo que estaban por acá. ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Pollo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Tenés pistola todo, no? Sí. Dale, gente. Dale, gente. Que nos paramos recontra de mano. El otro se está cambiando. El... Choripam. El Bayer. ¡No! Ah, otro tema aparte de lo que estaba hablando. ¿Te acordás los que dormimos ayer de rojito? Uh, gote que no habla. Papi, te marque allá. ¿Para qué busquemos a esta niña? ¡Ah! No me la conté que también está activa la guacha. Pero sal del... Sal del... Sal del garaje, señor. Pará, marcame de nuevo que no está, eh. Párate un poquito. Agarra central, boludo. Agarra central. Agarra central. Agarra central. Agarra central. Agarra central. Dale, que nos estamos contando todos los pibes. Agarra central. Ah, te tienen de los bigotes ya, compañero. Sí, 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 sí. Ahí está, mirala. Correme uno, loco. ¿Cuál es la de blanco? Ahí atrás, bro. Ah, pensé que era la de blanco. Cuidado, encima le atropella. ¿Cómo eres tonto este? Sí. Che, con carpa... ¿Tenés máscara puesta o algo? No, no tengo. Tengo que ir a la tienda. Eh, ¿qué cosa que se ha morido? Izquierda, 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 izquierda. Rápido, vamos, dale. Izquierda. O soy derecho. Tienes barrio bajo. Vamos a la tienda. ¿Estás segura la de barrio bajo? Yo voy a ir a la... Bueno, dale. Voy derecho. Andala, que vos quieras. Che, ¿me pueden explicar qué está pasando? Unos de Azucito nos robaron, entonces... Ah, y bueno, y me durmieron a mí... Ojo, hay moto a la puerta. Ahí está la chica de Salchi y no la robé. Sí, sí. Hacé la corta. Baja, vení, subí, subí, subí. No, no, se lo dije a este, a este. Ah, ok. Porque... Porque la guacha está sin máscara y nosotros estamos en la secuencia. No, no tiene que ver con ella. Subí, coso. Y... Otra cosa que iba a decir, la radio es 90.0. ¿Cuál es la frecuencia? 90.0. A ver si te tuvo que pestañear, ¿no? A ver si te tuvo que pestañear, ¿no? Estoy yendo en contramano otra vez, gente. ¿Y este? ¿Y este? No, vamos por otro lado. Acordate, si nos sigue la poli, frenamos una multita y seguimos. No nos tienen que cachar igual, o sea, creo que no te pueden cachar igual. No, no. Si te dicen para cachar, o sea, como los mató desde el carro. Sí, 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 sí. Olvidaste. Si nos dicen para cachar, no lo dormí. Oficial, ¿qué pasó? Tenés el registro de sí, pónganme la multa, por uno vamos. Vamos. Vamos para el lado de la grove, ¿no? Vale. Es para el lado de atrás de la grove, ¿eh? Vamos para barrio bajo. Mierda, que se mueve la butaca de la Mercedes. Vamos a buscar a los azules. Sí. Claro. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, esto, lo de los rojitos que bajamos ayer. ¿Qué pasó? Ayer, bueno, viste lo que terminaste de bajar. ¿Vos orina? Orina. ¿Por qué no vinieron a hablar? Porque dijeron que no toquemos más a una tal Kim Esteves, una dominicana. Perfecto. Que esa era la que se chamullaba a este marco. ¿Qué le dijeron? ¿Que no quedó esa? Ah, bueno, ¿estabas? No, mío. Ayer vinieron tres de rojo a hacerse los piolas. Ayer no, antes de ayer. Bueno, antes de ayer. Bueno, contame, va, eh. Dea, dea, dea. A hacerse los piolas y... Vinieron a hacerse los piolas como... Y le dijimos, bueno, dale, vamos a hablar bien. Y bueno, se hicieron los piolas no sé qué y los bajamos. Y... Lo que nos querían decir era si... Nos estaban preguntando si nosotros habíamos robado una guacha que se llama, eh... Kim Esteves. Que en realidad no nos... Que andaba con los chabones esos que una vez se va por el medio de la montaña. Claro, sí, 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 sí. O sea, esa mina está conectada con varias personas de las que secuestramos. Sí, sí, ahorita van a... Así que hay que agarrarla y hay que hacerla hablar sí o sí. Listo. Vamos a mandarle... Pero ese tema que no tiene el número de ella. Es Ignacio, ahí está. Es que se hace que la llame. Vamos a darle a la izquierda. ¿Por qué no le mandó un mensajito? No, resecuencia, boludo. Pero no importa, la vamos a... Pero mande los mensajitos, amigo, ponele. Digo, ella. Te queremos... Te queremos secuestrar, mi amor. ¿Dónde te veo? Ponele. Escuchame, lo que podemos hacer es... Eh... Llamarla para hablar. No, gente, no dijo el nombre del chabón, pero la única mina que secuestramos ese día, le pedimos el DNI y decía Kim Esteves. Y encima ya la conocí a Marco y encima nos vinieron a apurar diciendo a una morenita. O sea, que si le llegué a contar a alguien que salga conmigo, cagamos, muchacho. Es verdad, no, 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 es verdad. No, no. Vamos... Vamos al gimnasio. Nada, que trabajo en el concesionario. A ver. Pero es muy circunstancial pedo. Vamos al gimnasio, a ver si ahí están. Si no levantamos a alguno de los que estén ahí y... Y les sacamos. ¿Dónde mierda está la otra? ¿Dónde está el Jim? Este es este guía, ¿sabes cómo llegaba allá? Yo no sé dónde es. Pega la vuelta. ¿Lo marcaste? Vuelta no. Ven, 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 ven. Andá para el lado del Benny, tiene ropa barrio bajo, Benny, por ese lado. Llega como puedas. Nico no tiene chaleco, ¿no? Vamos a ir. Yo tengo. Estoy, estoy donde están. Ah, bueno, yo no tengo. Perfecto, ¿en dónde? En la tienda de la comisaría. ¿Me pasan a buscar o qué onda? Seguí marchando, seguí marchando. Escuchame, acercaste a la tienda de ropa barrio bajo. En un auto. Voy, voy. Tengo uno hecho mierda, pero voy. Llego. Listo. Un auto que tenga lugar para una persona más. Andá a la tienda de ropa barrio bajo 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 Mirá, siempre por esta, a esta avenida, si le das todo derecho, salís al beni. Mirá el minimapa ahí a la izquierda. Ahí está el blanco de Ignacio, ¿oíste? Listo, tenés que llegar al bracito ese. ¿Están en la tienda de barrio? Ignacio. Estamos pasando por el beni. El gimnasio, que está a media cuadra. Acercate. Derecho, ¿no, me dijiste? No, boludo. Mirá el minimapa, hijo de puta. A mí no me parece ningún marzo, boludo. ¿No ves el simbolito ese de un brazo? El brazo amarillo, boludo. Ah, pero está re escondido el simbolito de mierda. Hijo de puta que sos, boludo. Más perdida que un... Derecha. Izquierda. Bueno, por donde más te guste entrar, querido. Por acá, por acá. Hola. ¿Por acá? Sí, dale, boludo. ¿No ves el bracito y los caminos que hay? No, pero recién me dijiste que no. Es ahí, ¿no? Sí. Hacé marxatrip, pasé por la puerta. ¿Me escuchás? Mirá, dime, brodel. ¿Qué onda? Mirá, dímelo. Escuchá, vos tenés... ¿Vos fuiste alguna vez a robar joyería? Sí. ¿Y te dieron joyas? Sí, sí, me dieron joyas. ¿Te las metiste en el culo o sabes dónde venderlas? No, no, me las metí en el orto. No, no sé dónde venderlas. ¿Dónde se venden? Tengo 600 joyas y ya no me entran más en el OJT. No me las conté, que no sabe dónde venderlas tampoco. Entre los dos no hacemos cuat. No, no sabe nadie, men. Gente. Entre los dos te pongo un cuat. Che, que maneje otro, compás. Uh, nos chocó. Ahí está, ¿qué dijiste? Bueno. ¿Me manejaste de pequeño? Nada, nada. Sí, sí, ya se siente. Bueno, voy a averiguar, sí o sí. Si me averiguo, te llamo y te digo. Vale, lo mismo. Y fíjate si conseguís a los azules que estamos de casa nosotros ya, ¿eh? Estamos casando. ¿Cuántos son? Somos cinco ya. Por el culo te la he incombinado. No, el culo está derecho, ¿eh? Ah, ¿qué aumentó? Decí bien que este auto lo encontré tirado y está comiendo, ¿eh? ¿Qué color azul? ¿Los cubos? Para ahí que lo arreglen. Azul, azul normal. Color primario. Ok. Ahora, quedate acá, quedate acá y vamos a empezar a secuestrar gente. O sea, ya está. No, no, capaz que los rojitos se fueron hasta chupando un chorro. Pero no estamos buscando los rojos, ¿poro? Digo los azulcitos. Se los cumplió. Dejó al managá. Pero frená acá, hijo de puta, que arreglamos el autódromo de San Diego. Ya, pero marico, es que habla todo el mundo al mismo tiempo. Y aquí, mira, ahí el otro y habla. Bájate. Bájate otro disparo. ¿Por qué no lo arreglaba? No lo... Vale. ¿Qué hijos de puta que son? ¿Eh? Guarda la pistola, guarda la pistola. ¿Qué me va a decir algo? Pa, me paro de mano. Uh, qué lindo ver un bulto de personas. Sacarle la palabra de personas y dejá solo bulto. Qué lindo ver un bulto. No, amigo, me acabo de acordar que es el cumpleaños de mi mamá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué vacío! Concha de la lora. Bueno, me subo, manejen ustedes, ahí vengo. Pero arreglá el auto. Arreglá, 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 arreglá. No, no, no arreglaste nada. No. Hacía falta igual arreglar el auto acá. Y pero tam... Sí, ma, boludo, arreglar el auto tarda 40 minutos, más o menos. La puta que me me parió. No se suban, boludos. ¿Qué pasó? De cual manera tenemos que, no sé, inventarnos una frecuencia para poder secuestrar a la chica esta, eh. Si tienes alguna idea, pues... Dale, súbanse ahí al... Arreglá esto. No, después, amigo, de toda flama. Ni humo saca. Tarda 40 minutos el arreglación. Mira atrás, roto, que es que me chocó por la espalda. Ahí vengo gente, voy a saludar a mi mamá. ¡Pongámoslo por la espalda! ¡Pongámoslo por la espalda! ¿A dónde quieres? No podemos hacer nada, Mariko. Si yo estoy pensando, no está. No. Vamos a pensar una secuencia para secuestrar a la otra. Claro. Nada, la misma que la anterior. Sal con ella que lo secuestramos. A mi parecer, ¿tú crees que le vayas a decir a alguien? Que se va a ver contigo. Toda la familia. Bueno, esperemos que venga nuestro compa. Me estás enamorando. ¿Alguno tiene algo de Tamar? Sí. Yo también necesito. Ahí tienen tortolitos. Así. Volví, volví. Volví, pa, volví. Dale, vamos, vamos, vamos. Tira a estos de azul. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Lo matamos? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Vamos? ¿Vamos que lo mato? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Yo lo mato? ¿Yo lo mato? ¿Si lo pego lo mato? Pero me digan que los únicos que tienen chalecos son ustedes, ¿eh? ¿Quieren darse una vuelta por la casa a buscar? No, basta, basta de vuelta. Sí, es que estamos dando mucha vuelta, boludo. Ya fue, vamos. Amigos, son ahora estamos. Sí, sí, sí. Literalmente son ahora. Vamos, vamos, vamos. Uy, ahora es la de Judini esta. Hay que esperarlo. No, se está poniendo el chaleco. Hay que ir a la casa de vuelta arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es eso? ¿Hace rápido? Un chaleco nos puede perder un tiroteo por estar desesperado, por esperar cinco minutos más. Dragon, es mejor y seguros. Vamos, vamos, vamos a la casa. Y en el camino vamos a secuestrar a alguien. Sí, es que se regala. ¿Hoguño? Uh, para qué, te lo empujó de una piña. Mi amor. Correte que lo empujó de una piña. Oh, tanto de la judinsinición. La puta que los recontra remit parió, hijos de puta. No, debe haber ido a algún lado este. Ahí está. Las cosas se arreglan así a la antigua. Cargalo, argumento. Ahí volvió, mirá. Mamá, huevazo. Uy, maneja el cumpleaños feliz. Vamos a la casa. No, amigo, esto se paró. Listo cuatro y prendela, dale. ¿Quién apaga la camioneta? Apaga no, hasta nada, boludo. Uy, ¿dónde se fue el otro hijo de puta? Uy, Dios. Ahí viene el chocotrape. Te voy a matar, boludo. Te voy a matar. Uy, allá hay poli, allá hay poli. Pasamos por al lado a ver si... Si agarraron a estos que estaban siguiendo. Vamos, Fla. Vamos, vamos, vamos. Están todos en la frecuencia 30, ¿no? 90, ¿qué 30? Bueno, me la conté que era el hospital. Uy, ¿y esa moto? ¿Alguien quiere agarrar la moto? Sí, rey, pero como te estacionas en el medio de la calle, así. ¿Nadie quiere agarrar la moto esa? Bueno, ya fue. La estamos haciendo re larga, pa. Vamos a buscar algún giro y vamos a secuestrarlo. Acá en el Suburban. Uy, el otro tampoco. Se quedó en el cumpleañito feliz. Más que yo. Ya fue, vamos, dale. ¿Hay gente? No hay nadie. Movimiento. Gasolina. Qué paja toda la vuelta, boludo. Que tenemos que dar que son necesarias encima, amigo. No es que son boludeces. La tenemos que hacer sí o sí. Dios. Con lucha de tu madre al huello. ¿Cuándo va a ser el día que cabrón lo tenga en su auto, todos con nafta, con arma, chaleco y bala? Y decítelo a vos, hijo de puta. 25 armas perdiste entre ellas. Bueno, los jefes robaron por una pelotudea, amigo. Che, habrá tirado la de Houdini. ¡Tirate la de Houdini, compa! Sí, tiró la de Houdini, amigo. No me la conté. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ese? ¿Y ese? Ojo, ¿y este? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Ese tenía menos mente? Que tu papá, el indigente. Amor, díganle, díganle que la quiero, que la quiero, que estoy hace una hora dando vueltas y no hice nada. Noventa, no dijiste. Noventa, si vos dijiste que era noventa. Ah, me asusté, boludo, porque la neurona pelotuda me quisieron trolear. Hasta adelante. Dale. Listo, guacho, dale, que estoy recontra, remil encascado. Ah, este lo robamos, poli. Sacártelo. No, amigo, hay 45 policías al lado. Vale, velocidad, maneja bien. No, no, es un animalito de Dios. Había un animal de polis. Güey, pero, qué sé yo, pa, capaz que había uno solo, rey. No, ve que había 43 patrulleros adelante. Lo están siguiendo. Manejá por el coso donde tenés que ir manejando. Sí, brother. ¿Cómo por el coso donde tenés que ir manejando? Bueno, no, no, no. Manejá contra la vea, brother. ¿Tú qué quieres? Que no pare la polis, brother. Se está apocando. Mira, 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 mira. No, no, si la poli no sigue. Mira eso, no, no sigue. ¿Qué para atrás? ¿Dónde? Hala, 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 hala. Listo, lo hacemos por Sheppi. Lo hacemos por Sheppi. Hala, pero, pisa, pisa, pisa. Pero, pero, ¿qué es de tu abuela esta camioneta, hijo de mil putas? Se le robaste a la nona, a la vieja. ¡Dale, pisa! Bueno, esta fue la mierda que me diste tú para que trabajara. Hijo de... Dale, chola, dale, chola. Dale, chola. ¡Marico, allá va! Es que había dos, brother. No, yo no me decía por qué matar. No me la conté que perdimos a nuestra presa. Y tanto que cuesta bien a uno, ¿oíste? ¿No será tu cumpleaños ahí también, literalmente? Sí, sí, hijo. Puede ser, puede ser que me haya pegado mami que a mi mamá. Dobla a la derecha. Vámonos para relacionar. ¡Ah, demasiada presión! Manejé otro. No soporto esa responsabilidad, brother. Mucho poder para alguien. Yo manejo ambos, vamos. No, 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 no. No, bueno, hijo de puta, no me acabe el mapa. Me va a ponerse... No, jujuy, la concha de tu madre. Dale, mamá, huevazo. Me estoy cagando, huevón. Oh, tío, madre, que operadora, que cague. ¿Ve? La verdad a mí me importa una mierda. Yo quiero secuestrar a la noviecita de este. ¡Amigo, yo quiero disparar el arma, la puta madre! Vamos a secuestrar a la novia, ya está, que lo invitamos. No, pero hasta eso hay que planear algo. Y alta paja planear, brother. Planear nada. Es que te la hiciste y llegas mal secuestro. Y todo el mundo. Pero es re obvio, boludo. Se está arriba de la muerte. No, así, no, así como hicimos con la... Sí, salió como la gente. Y después se comió cuatro tiros en el pecho este. Uy, ya se ha cambiado esto aquí. Pero eso fue por... La misma chica. Sí, sí, sí. Y bueno, no nunca sabe. Bajate, sin mente. Alguien hay que robar al menos, ¿o no? No sé por una joyería. Los santos putos. Uy, pará, el Ferrari ese no era el que estaba el... El de la fuga. Sí, 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 era ese. Uy, quedate en el callejón. Quedate acá, acá, metete para acá. Lo agarramos ahí adentro, boludo, dale. Ah, es verdad. ¿Por qué no entramos? Si se puede entrar. Yo hablé con la serpiente y me dijo que se puede entrar, ¿eh? Con la serpiente. Sí. No, soy el de Harry Potter. ¿Es Harry Potter, boludo? Ah, no sé. ¿Estás seguro que era este? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No, 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 vamos, no. Preguntale, pregúntale quién es el Ferrari rojo que está ahí. ¡COMPA! No, pero bajate, boludo, bajate. No, ponnos a ver. La gente no vea, la gente está mamada. Ya, ya me bajé yo. Vámonos, 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 vámonos. Pago, súbete, nos vamos. ¡Oh, no! ¡Estoy manejando yo! ¡No, no! ¡Ey! 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 Creo que está... Está haciendo pipí. Nos fuimos... ¡Uh, estoy manejando yo! Este gato me recopió el outfit, está igual a mí. Pensé que era Joel. ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, mamá hueva! Pensé que era Joel, carajo. Viste, yo tenía que... Te tenía que arreglar esta jet, porque mira cómo está. Ya ando humo. ¡Ay, Jesús! ¡Llévame! ¡Bueh! ¡Bueh! ¡Bájate, boluda! ¡De mierda! ¡No! ¡Pegó! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Para que hay un meca! ¡Le decimos al que... Bueno, no, nos va a rodear mucho el arreglo. ¡Ay, Jesús! Me regalé, ¿no? ¿Por qué le da un tiro? No, vos. Con todos los mecánicos que hay en la ciudad, imposible que sospechen. Subamos. Dígame usted, ¿de derecha, izquierda, izquierda, derecha? Ah, bueno, lo general maneja, bro. ¿Cómo que de derecha? ¡Bueh! A ver, acá siempre hay alguien. Tiene que haber alguien. Decime que hay alguien. No hay auto. Amigo, no hay nadie en la ciudad, boludo. Pero, ¿dónde estaban los azules la última vez que lo vieron? En central, por ahí. Pero lo estaba percibiendo la poli. Ya estaban reprocesados. Por acá lo vimos. Por esta zona. La cárcel. Puede ser, ¿eh? Pero igual... ¡Uh, mirá! ¿Y eso? ¡Uh! Estaban llevando a alguien, ¿no? Son de rojo los que están llevando igual, creo. Sí, sí. Te vi partir en dos la garcha. Amigo, no hay ni en el garage, gente. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? ¿En las tiendas de ropa más centrales tampoco hay gente. No me conté que la ciudad hizo una fiesta sin nosotros, brother. Ay, Dios mío, qué tilt. Vamos a hacer una... El con se fue. Lo hacemos. ¿Qué onda? Agarrate un arma, vestite como vos sabés, un auto y avisame cuando esté listo. ¿Quién es? Oficial, oficial, oficial. Más oficial que nunca. ¿Quién es? ¿Quién es? Listo, vale. Avisame cuando esté listo. Manopla. Vamos a hacerlo con una de las estrategias, creo yo, de ir a un lugar, nos posicionamos y tiro, ¿o no? Obvio, rey. Para no andar pensando tanto en una estrategia, tío. ¿Dónde iba yo yo? ¡Oh, mirá! Un cimente, vamos a robarle. Amigo, no puede ser que no haya nadie. No puede ser, amigo. No cruzamos a una persona hace 40 minutos. Dale que se está llorando. Vamos a hacer un chale, levanta gente, brother. No quiere que te diga. You can't. ¿Vamos? No. ¿No? No. El you can't significa tú no puedes, creo. You can't pensé que era, dale, compa, hagámoslo. Can era poder, ¿no? O perro. Yo pensé que you can en inglés era Messi. Hola. Mira. Listo. Veníte para el lado de los Santos Custos. Listo. Chau. Sí, sí. No, me la conté que tenemos esa suerte. ¿Mojete? Levantame la mano, levantame la mano, levantame la mano. Ey, ey, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace. Ey, qué estás borrando. No me la corté. ¡Te debo, Marcelo! ¡Dale! Dale, metíme la bolsa de la cabeza, dale, ya. Me dejaste estocer, tú crees, a ver, tú crees que yo soy pelotuda, que le estás avisando, a ver, a quién le estás avisando, pelotuda, dale. Dale, apúrense, apúrense, que le aviso a alguien, apúrense, que le aviso a alguien, apúrense, que le aviso a alguien. Llévatela, 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 que le aviso a alguien, dale, amigo. Ya le corté comunicaciones. Ya le corté. Tranqui, tranqui, estoy escuchando su radio. Se la quité para escucharla. No tosás por radio. Subile acá, subile acá, que se suba acá. Amiga, no puedo. ¿Qué haces tosiendo? Va a seguir tosiendo la mamá huevo. Va a seguir tosiendo. Vamos, 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 vamos a una montaña, vamos, vamos, vamos. A la mamá huevo, subiste, vámonos, vámonos. Mira, cuidado con el curuma, cuidado con el curuma que viene de verde, cuidado con el curuma que viene de verde. Cuidado con el curuma. Pero es como diablo que ustedes están andando. Vamos ya, ya. Llámala, llámala, llámala. Ese curuma me parece conocido. Te están andando por la radio, estoy escuchando la radio. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? Boludo, ¿qué haces? No, se la quité, la tengo yo. Ella no la puede apagar. Estoy rey. Vení que tenemos que hacer una secu, vení. No, no contesta. Anda a una ubicación, no sé, gente. ¿Qué hace esta estúpida, boludo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé. Ponte la boca, entonces, mames. Cerró el orto. No, no. ¡Ese la hace, está mojando! No me la acorté que tenemos esa suerte. Amigos, tenemos una suerte. ¿Qué? Lejos. Eh, pero el auto... ¿Cómo es su nombre, señorita? Aquí mismo, ahí abajo del pie, bro. Ay. Amigo, ¿pero qué te quiere ir al hospital a llevarla, hijo de puta? Vamos a una montaña, algo piola. Yo no te pensé que te diciendo. Ah. Tengo hambre. Acá tengo flor de chota, pavo negra. Mmm, rico. A ver. No, no, es muy chiquita. Mentito, puro bla bla soy. Tremendo ñoqui. Ay, no. No, pues. Yo pongo ñoqui y voy a poner el tuco. Negrito y con el pipi chiquito. Sí, sí. ¿Pero sabe cómo mea? Ahí falla. ¿Sabe cómo mea el escupemeo acá? Un negrito con polta de blanquito. Sí, sí. ¿Alguien sabe de K? Dale, K. No hables. Ah, dale que ahí tu compa se dio cuenta magistralmente. La perra, la perra, la perra, Dios mío. Sí, sí, dale, dale. Oh, mamá cambia frecuencia, mamá huevo. Oye, para, para, escuchá cuál es más frecuencia. No, poder. Ella sabe a qué frecuencia igual. Amigo, tiene nombre clave y todo. Mirá acá le dicen. ¿A qué frecuencia ir, loco? Dale, dale. Dale, loco. Ya sabemos a qué frecuencia ir. Préndate, maldito. ¿A cuánto el pete, negra? ¿Ahí están? ¿Todo derecho? ¿Ahí están? ¿Viene todo buceán para el norte? ¿Viene todo buceán al norte? Te estoy pasando, Ubi. El curumán es el que les avise. Era este maricuema. No, en plan que ni atrás de nosotros. Ah, perfecto, perfecto. Ay, me cagué todo, boludo. Ah, re marico. Ay, ¿cómo sabe que era yo, maestro? Se los estoy guiando y corroborando ahorita que te estoy viendo aquí, pues. ¡Cállese, muchachita! ¡Cállese! Claro, fíjese. Pongamos música, aunque sea, para que sea más divertido. Música, te vamos a poner el orto. ¡Mamá hueva! ¡Que la calle bota fuego, fuego! ¡Falla, falla! Yo me estoy buscando cómo es que vendo petróleo. ¡Qué feito cantas! ¿Viste? Canto lo voy a negar. Eso es porque no tengo autotune acá, bebé. Pero, oh, me tenés que escuchar con autotune. A ver. ¿Qué te pensás que tengo autotune en el auto, estúpida? No, pero en el hocico sí. Dale, pues. Ay, cuando te amo a ti, mi hija, mi hija, mi hija. No, pero... Andábamos ruleta en una camioneta, recogemos la vaina y llevo la mañeta. ¡Nais! Pará, pará, que acá el compa me parece que quiere ir al portaaviones. Pero tampoco es más lejos. Ya tengo lugar, ya estoy llegando. Sigan derecho. Dale, mando la ubicación. Ya, ¿viste? Que magistralmente la negra dejó de toser y dejaron de hablar por radio. Ah, cierto. Se acordó que le tocó la campanita. Es que cuando termino de mamá, la garganta me queda seca. Ah, entonces tiene un tremendo huevo chiquito tiene tu marido. Claro. No, fíjate, tenía un... Me mandaba un huevo chiquito, pero tenía un nice. Amigo, no pudimos tener tanta suerte de agarrar a esta piba, amigo. Dejá de colarte los dedos. Estamos a punto de interrogarte, bebé. Nice. No sé interrogarme por qué, pero... Sí, ya te vas a dar cuenta por qué. A ver, pues. Sabemos mucho de usted, señorita Taligoya. Taligoya. Señorita Alfa. Sabemos mucho de usted. Así que no nos va a poder mentir porque te vamos a meter un coñazo. ¿Entre el hocico o aquí abajo? ¿Cuál de los dos? Fue tremenda golosa esta niga. ¿Cuánto yo, maestro? Bueno, de rodilla, dale. Pará, pará, que la cacheo antes. Dale. A ver que encontramos divertido por ahí. Pistolita, listo. Lo que necesitábamos encontrar en el bolsillo de la señorita. DNI, me lo muestra el DNI, por favor. A ver si corroboro aún más lo que yo tenía para decir. Señorita Kim. Sí, sí. Kim está bien. No me ovió a mí, por favor. Lo que pensamos que era. Pasale uvia ahí a Orina de Bebé. Ya le mandé. Bueno, señorita Kim Esteves. Este vestuario me queda genial, ¿o no? Esteves. Medio gay, pero... Sí, sí. ¿Usted es Esteves? Este bestial pedazo va a hacerte un par de bebés. ¿Te gustó? Rico. Vos sos Esteves. Sí, soy Esteves. Este vecino te va a meter el dedo en el orto. No rimó, pero... Algo es algo. Son dos mejor. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar en serio ahora. A ver. Primero. En serio. ¿En qué anda, guacha? Soltá todo. ¿En qué ando? ¿En qué anda? Sí. En un curuma blanco. Ah, graciosa. Listo. Primer tiro en la cabeza. Pum. Listo. Ya te di el primer tiro en la cabeza. Así que ahora tendrías que tener una embolia cerebral en este mismo momento. A ver, guapo. A ver. ¿Cómo es la embolia? ¿Cómo hace la embolia? ¿Cómo hace la embolia? No sé a qué viene tu pregunta. Pero yo no ando en nada. Mira, aquí me te ves. Ayer... ¿Qué me puede? Vinieron unas personas a hacerse los piolas y a decir... Que... A preguntar, por así decirlo. Si nosotros le habíamos robado a usted. Una persona que se hacía las piolas, bastante prepotente, vinieron diciendo... Ey, 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 que son maricas que le roban a la mujer, ta, 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 ta... Así, pum, 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 murieron los tres. ¿Ok? Y la única mujer que habíamos robado ese día, antes de que ellos vengan a preguntarnos, eras vos. Otra cosa. Venimos secuestrando varias personas y esas varias personas todas tienen tu número y estaban implicadas en alguna secuencia. Así que no nos vas a poder mentir bajo ningún término. Soy una dama sociable, por así decirlo. Perfecto. Decime quién era esa gente. No sé de... ¿De qué me estás hablando? No te haga la boluda. Porque acá, para hacernos lo boludo, es si nadie tiene nada, nada que... O sea, literalmente sabemos en qué andas. Así que no te haga la boluda, te lo voy a preguntar una vez más. ¿En qué andas? Mi amor, no ando en nada. ¿De qué andas? No, no, no. Espega, espega. Sacá el teléfono. Sacáselo vos, Orina. ¿A loco? Sí, sí, lo habrá borrado todo cuando llegamos. Estaba con el celo ahí, se fue corriendo a pena, no vio, agarró el celo y se escondió atrás del coso. Dios mío. Ah, lo esconde, sí lo borró. Ok, perfecto, aquí lo tengo. Suave. A ver, mira, lo tengo aquí, ¿eh? Dime las dos primeras conversaciones. ¿Con quiénes son? Y me lo vas a leer. A esa de la mafia también lo robamos, pero esa de la mafia era blanca. Y los chabones vinieron a preguntar si secuestramos a una morenita. Pero le lo tú, tú no tienes el teléfono en la mano. Y yo te lo estoy mostrando y te lo estoy poniendo en la cara. Quiero que tú me lo lees. Quiero que tú me lo lees en tu boca. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mira, maldita puta! Tú me vuelves a mandar una vez a callar y... O sea, rescatate, mamá hueva, porque te voy a dejar aquí pegada, maldita. Si quiero volver a ver a alguien, ¿oíste? A callarte tu puta madre. Y si se cae alguien aquí, te vas a callar tú. Y con el huevo de todo lo que está aquí en la boca tuya, maldito. Tú dime que me manda a callar, estás loca, mamá hueva. ¡Cállate! Dos EPS y un... ¡Cállate! Empieza a leer, empieza a leer. Pórtate bien, fíjate en la posición en la que estás. Empieza a leer, empieza a leer. Era re golpeada de mujeres. Dos EPS solamente y un mensaje que dice mujer que te pasó y ya. ¿De quién? ¿Estás ciego o qué? De Liz. ¿Liz? Sí. Listo, te abro el culo y te hago pis. Ok, déjame decirle algo. A ver, mira. A ver. Nosotros, te voy a decir algo muy importante. Nosotros no somos pelotudos, ¿ok? Y te podemos volver a agarrar cuando nosotros quedamos. Y te puedo torturar aquí mismo. ¿Sabes cómo lo puedo hacer? Te meto un tío en la pierna. No te voy a matar. Porque eso sería dejarte ir. Muy fácil. Te voy a meter un tiro en la pierna. Voy a dejar que te vayas sangrando poco a poco. Paso de francesa. No te pierdas conciencia. A venezolana. Luego yo mismita te voy a llevar al hospital y voy a hacer que te curen. Luego te vuelvo a secuestrar y lo voy a volver a hacer. ¿Y querés saber algo o no vas a recordar nada? Así que vos vas a ir hablando. O hablas. ¿Me escuchaste? Te escuché. Perfecto. Perfecto. No somos tontos. ¿Me vas a hacer que te metas un tiro en la pierna? Vale, pues. ¿Qué haces, boludo? ¿Por qué le disparas en la cabeza? ¿Qué haces, pelotudo? Tú me estás viendo cómo pide que le metas un tiro más a tres segundos. Sí, pero obviamente que cualquiera de nosotros prefiere que nos den un tiro antes que sapear, boludo. Había que meterle presión. Está muerta. Está muerta. ¿Por qué no le cortamos un dedo, boludo, antes de controlar la que sufra? Ey. Silencio. ¿Ustedes ya saben lo que pasa con esta gente así? Borreguen ese vete y ya, monos por coña. Claro, hermano. Ustedes también, hermano. Monos por coña, hermano. Monos por coña. O sea, nos estamos jugando un vaso. Por la duda, se aviso que estoy andrando yo. Espera, espera, espera. Bájale un segundo. Tranquilo, mano. Vamos para coña. Ni el arma le dejamos quitada, boludo. Bájamelo un segundo. Bájamelo un segundo. Si la van a llevar o la van a dejar ahí. Dejen esa tipa ahí, monos por coña, hermano. ¿Qué tanto? Y dejar uno. Le voy a dejar virar. Uno en cada pierna. Ojo con ese lugar, muchachos. Porque acá se recontra ve. No me importa. Lo vamos a volver a secuestrar. Lo vamos a volver a hacer. Arregla el teléfono esa mamagüeva. Se lo agarra y se lo formatean. Y ya. Vos le diste tres tiros en el pecho y yo le di cuatro, ¿eh? Yo tengo su celular. A sumar. Vamos a decir la cuenta. Tiene siete y uno en la cabeza. Listo. De esta no se despierta nunca más, esta. Ojo, que le formateó el teléfono y se lo dejó. Formatearle en el teléfono y... Un carro y dos motos. Che. ¿Escuchaste eso? ¿O lo escuché yo solo? Un carro y dos motos. ¿Escuchaste esa palabra? Sí. ¿Quién lo dijo? ¿Quieres seguir escuchando la radio? Porque al parecer son tan tontos que no se cambian de radio. ¿Viste? Salía mejor matarle a escuchar otro. Le hace el interno. Todos. Puede ser seca, ¿eh? Obviamente que el secato lo tienen que aprobar y esta no tenemos motivo, pero... Al no valorar vida se puede hacer seca también. Aunque ya cancelaron esa regla, pero... O sea, literalmente no estaba valorando nada la vida. Obviamente que todos preferimos a que nos maten antes que sapear, pero ahí le quita la gracia al rol, ¿entendés? O sea, si nosotros ya sabemos... Mirá, esto es seca, me pone Franceschi. Uf. Qué boluda la mina, amigo. O sea, que no hace... Mienta al menos, pero ¿para qué no nos dijo nada? ¿Qué pasa, Litán? Chacho, muéngase ahí. Creo que ya se han ido de ahí hace rato, ya. No, no, yo la estoy viendo con la camioneta de acá. No, seguimos aquí. Pero yo te dije que acabamos de llegar. Están hablando por radio, cállense, vengan acá. No hagan ninguna estupidez tampoco. ¿Mi primer secapa? ¿Me podés decir qué están diciendo? Yo no escucho. Cuidado, cuidado. Es una mina que está hablando de una mujer. Pero solamente escucho la voz de la mujer, no escucho lo que les contestan. Es como que si estuviera hablando con gente. Yo debería de secuestrarla de nuevo. Y como se lo dije, lo vamos a volver a hacer y la vamos a torturar. A ver, ¿ya he perdido cinco dedos? ¿Quiere perder más por no hablar? Vamos. ¿Para qué quiero ver si la puedo? Dale, dale, que cae, dale, que cae. Eso, eso, eso. Dale, que cae. O me caigo yo o se cae ya. ¿Vos qué decís? ¿Me caigo? Ya, dale, dale, dale. ¿Vos decís que me caigo? Corriente, corriente, corriente. No, boludo. No despilotuices. ¿Vos decís que me caigo? Bueno, sí, te caes, vámonos. No sé qué, mucho tiempo ahí, gente. Acuérdense que esos tiros se escuchan aquí clarita en la autopista y ya va a venir la policía. Vamos. Acuérdense que hay helicóptero y todo mierda. ¿Querés manejar vos o...? Bien, manejo. Ah, dale. Suave. 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 Uy. Faltó el PM. Me pasa que yo no fui el que dijo que esto era secado. El que lo dijo fue Manopla, que es administrador, y Franceschi. Así que se le tendría que haber puesto ello. ¿Ya vienen, gente? ¿Cómo? Ya vienen, ya vienen, ya salieron del sitio. Sí, sí. Me firmo. Ah, ya viene. Vamos lo tuyo. Vamos. Estamos yendo. Pasa que este, si es un CK, boludo, tendría que ser un CK administrativo. Aparte del que le hicimos nosotros. Esa mierda de mandarnos a callar y hacer eso, eso no se hace. Es tonta. Es que en realidad hizo todo mal, pero bueno. Me preguntó si PKT. Sí. Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, compa. Quédate quieto, 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 quédate quieto. Que la piba La están yendo a guardiar a la piba no creo No creo que sea tan boludo Ustedes de guardiar a la piba Con la piba está todo piola Nada más que bueno Pero eso no quiere decir nada Imagínate yo cuando me secuestré un lavabo también hice esa bolude Mando a callar dos veces Mando a que le cayeran a tiro dos veces Tres veces pidió que le metieran un tiro Sabes Así tan deprimida hecha su vida Eso no se puede hacer, o sea, en serio No puede hacer eso Como yo se lo dije, la voy a volver a secuestar Le voy a cortar una pierna Y se va a quedar sin una pierna Ni los putos médicos la van a poder operar Vámonos Leer el discurso Salí del auto Salí del auto Levantá la mano Callate la boca No diga ni una sola palabra No, no, no Tranquilo, tranquilo Estaba pensando profundamente Disculpe A la mierda Bueno, no No estoy viendo nada Esto es invisible Si quiere Le doy el dinero que traigo encima Y hasta No, no, no Dame la ganzúa La ganzúa, dame La ganzúa, toda suya Tenga, tenga Tiene un rifle de asalto Amigo este de la mafia Vaya Algo más Está pegado Sí, sí, sí No, nada más compañero Nos fuimos Nada más, nada más Bueno, bueno Que tenga buen día Muchas gracias por colaborar conmigo Y no hacerme daño No, no Colabora conmigo y no hacerme daño Cabio auto Hasta luego Mami Hasta luego Su acta de caminando Mira esta nave Sí, mira, sí Le robaron Le robaron la nave Uy, está llamando por teléfono Yo le metí un tiro Está hablando por teléfono Ey, es verdad Pero bueno Devuélvense, devuélvense Si está hablando por teléfono Ahora secuestra Dix ¿No? No, no, no Yo diría que nos va a llamar a la mierda Bueno Pero oíste Yo te la doy El chamo no sabe Amigo, tenía Tenía un AK-47 Chico, pero déjenlo quieto, gente Ya fue Sí, sí, por eso Cualquiera de nosotros Llamaría por teléfono Después de un secuestro Pero bueno Al menos Que no te vean los secuestradores ¿No? Digo de los ladrones Esa era re mafia Amigo No iba a cagar a tiro Requilió más a ser pollo Mira Dale ya a la derecha Vamos a pachar gasolina Eso es la izquierda Hijo de puta Un nuevo día Una nueva melodía Qué hijo de puta Pasa que hay una regla Que me dijo Bowie Que es cuando ellos tienen El AK-47 Pero no la tienen en la espalda No se la puede robar Porque Que la tengan ahí Significa que la tienen En el maletero ¿Entendés? O sea Vos no podés cagar a una persona Y verle el AK-47 Si no se le ve en realidad Frenar acá que la arreglo Arregla esta mierda Con las cámaras De la gasolinera Le haga interno Suave La melota Bajo Bajo Suave Amigo La banda que roba a mafia No me la conté Amigo Literalmente Entre hoy Y ayer Le robamos a cuatro De la mafia Y encima De pura casualidad Obviamente Es más Dos veces De esos cuatro Era Wolf Era Wolf La mina de la mafia El que estaba con Wolf Ya son tres Y el pibete Que estaba recién Cuatro Tenés un palo atrás Pelotudo ¿No lo ves? Allá tiene un palo atrás Toma más Uh Soy negro Respondela a la mina Y no sé qué decirle a la mina Amigo O sea Literalmente La mina no colaboró Y yo Obviamente no sé Si se puede hacer Enamorarse Seca por eso Pero bueno Los pibes Tibu y Manopla Saben más que yo Así que Si ellos dijeron eso Literalmente puede ser cierto Porque la mina No está valorando su vida O sea Lo estábamos amenazando Entre cinco personas En un monte Con pistola Y la mina prefería Que le demos un tiro ¿Entendés? Roben pistola de una Ah A ver el licor Voy a ver el licor Y la mina prefería ¡Suscríbete! 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 Esperen, esperen, esperen que te lo lleno Ya, nos fuimos Vos tuviste que cargar también, ¿no? Bueno, hablaron de la mierda los hijos de puta en el disco A mí lo hablaron, boludece, la concha de la... Vamos Manejate, toma Dale, pásate y maneja, pásate y maneja tú Dale ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ahora sí, gente Bueno, no me pusieron nada importante Vamos a secuestrar más gente Ok ¿Revisaron al interno, entonces? ¿A qué? Che, pasó un poli, ¿eh? Yo creo que eso deberíamos hablarlo corto, ¿eh? Lo que es? ¿Leas el interno? Lo leí, pero no vi nada relevante O sea Y yo para hablar por ahí se me tilda toda la pantalla, así que Ah, ok Lo hago después ¿Quieres que yo hable? ¿Y lo hacemos una vez? Sí, sí, sí Vos sí hablá y... Vamos por el barrio Vamos por el barrio Tiene la poli atrás de nuestro ojo, ¿eh? Eh, no es de eso de lo que estamos hablando, ¿eh? ¿De qué, entonces? Se nos persigue la poli, ¿qué hacemos? ¿Frenamos? No, frenamos, gente, frenamos Frenamos, frenamos todo y nos quitamos la máscara Todo el mundo frene y se quita la máscara Súbete, Rey, súbete Que el oficial no te ha dicho que... Lo doyé el carro, lo doyé el carro Caballero, caballero Sácate la máscara, Rey Sácense la máscara y tal Seguen siguiendo los dueños del carro que nos robamos Uh, ¿y eso? Uh, la poli se fue, vamos, vamos, vamos Vamos, ubicación Bajando para la playa Para el barrio, donde una Siguiendo dos tipos Para, vamos, 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 vamos Llevalo para la playa, llévalo para la playa Dale, dale ¿A dónde era el Nagasaki, sabe? No, no sé dónde es Abajo el pierre, ¿te traes? Abajo el pierre Abajo el pierre, sí Abajo el pierre, dale Dale, estamos yendo, estamos yendo De paso, de paso, de paso, de paso Listo, estamos ahí nomás al bajo el pierre ¿Dónde estás? Listo Se cortó Ahí camino Ahí están, ahí están los barrotes Claro Sí Listo, estamos ahí, estamos llegando Estamos viniendo de la parte de arriba Uh, dale, dale, dale ¿Qué están exactamente? Andá los barrotes, estoy acá Los corto, la pita Barrotes Póngase la máscara, la máscara, boludos ¿Dónde están? Barrotes, boludo Acá Estamos viendo, estamos viendo Che, no se da, Jesús Le piché la rueda, va Vamos, vamos, vamos Viene la poli, viene la poli Subo, 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 subo Vámonos pa'l coño, gente Igual ya viene la poli, sigue Vamos, vamos, vamos Papi, lo que estamos Lo que estamos Lo que estamos Era dispersando Que me están siguiendo Había que cortarlos ahí Y hacerlo bajar, boludo Lo estoy viendo todavía Los veo Por si quieren Los veo Vamos, vamos Vamos Están, fueron para la riva del pier Pasan a Ubi Pier, boludo, estás abajo, estás arriba No es complicado Ok Viene la poli, vamos a la mera No filmo, no filmo Los tengo, los tengo, los tengo, los tengo Entra en el pier Entra en el pier Escucho policía, gente Escucho policía, vámonos a la verga Que nos hacen miedo Ah, está la poli al lado, boludo Sí, sí, sí La poli está siguiendo a un plilado Está siguiendo a un plilado la poli Tranqui Ok Lo tengo Entra en el pier Entra en el pier Estamos en el pier ¿Dónde estás? Lo veo, lo veo, lo veo Lo seguimos Le pinché una, creo Rueda, se la dieron Lo tengo Quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto, levanta la mano Uy, me hizo mierda Puta madre Muerto, 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 sube al otro Amigo, hoy no puedo bajar del auto, amigo La puta madre Cargamos la venta y nos vamos por coño Cargamos la venta y nos vamos por coño Bajo del auto y me duermen, boludo Qué paja, amigo Creo que no llegué ni a disparar O disparé una vez Agarra al otro, vámonos Puta madre, amigo Encima, qué paja, porque Me duermen sin... Con chaleco, boludo Necesito que alguien cargue a este compadre y nos vamos a la mierda Yo la cago Murieron los dos ¿Puedes? Ahí está Listo, volamos Encima, ahora Con chalor Me sacaron la máscara Mancardo Tampoco me voy a bajar y lo voy a aguantar Piá, tan bueno no soy, hijos de puta Te pensás que soy Markeloff Estaba re viejo Markeloff Era el counter 1.6 Hay algún médico de confianza por ahí Ahí llamo Vamos para el barrio No, para el barrio no Para el barrio no ¿Tienes el número de juguete? Juguete no está La chini no está, o sí ¿Está la chini? ¿Alguno de ustedes tira el número de juguete, gente? Ni está la chini Creo que nadie, porque no responde nadie Bueno, vamos al shopping, nos cambiamos nosotros y los llevamos a estos dos así Nos vamos a quedar todos en secuencia Claro ¿Cuántos deridos tenemos? Yo conté dos Dos Ok, vamos uno con cada uno en otro auto Puede ser en ese En otro juguete, vengan al shopping En ese En ese Oh, ven ahí que está la chini activa Oh, ¿qué pasa aquí? Nos cagamos a tiros Lo bajaron ellos Suave Una sola hasta abajo Bájalo en el tubo Suave Bájalo en el tubo Bájalo hasta abajo Suave Al que se bajó los tiros le puse Sin querer lo choqué, viste Le choqué el auto y salió volando Esperé todo Cuando arrancó a disparar Pum, va la varita Sí, sí Concha de tu madre All boys La concha de tu madre All boys Los demás ojo pelado Por ahí, me entrasen un techo ¿No? Independiente Chaleco ¿Por qué crió mayúscula, amigo? Parezco enojado ¿Salió light? No, después de esto sale una mongas Una mongas Igual qué paja que tardó tanto En activarse todo el rol, boludo Porque éramos dos gatos locos Eso es una paja, boludo Tuvimos como dos horas al pedo Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Bajamos los dos de la mafia, ¿no? Si es que eran de la mafia Igual capaz que no eran de la mafia Uh, qué onda, pa Qué mierda pasó por aquí Nos cagamos a tirar Bueno, loquito Que le damos a la casa ¿Cómo, cómo? ¿Qué hicimos? Ahora vamos para adentro 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 Adentro a la casa, gente Vamos ¿Y ese auto? Y guardé los autos Se dio un muerto Escuchame, Copito Ganamos o perdimos Aunque bajemos nosotros dos Ganamos Copito Cheto, ¿qué? Haceme un favor Mi toro que está ya atrás Llame a una grúa o algo, por favor ¿Cuál está la...? La toro, la que está allá La que tiene la calcomanía Ahí está Uh, está más roto Qué culo de alboroto Bué, qué mierda de eso Entraste en servicio, padre La cruz sequea a la mafia, che Bué No me la conté Que está más bubiati Está más bubiati Que cualquier cruz ¿De quién es la dusta? No se puede Muchachos Sacarla Ok, te ves ¿Alguien está aquí? ¿Vamos a hablar adentro? ¿O podemos hablar acá? No, no Vamos para adentro Vamos para adentro A veces me acuerdo Esta camionera aquí En el garaje de mi compadre Ahora sí Somos unos padres Vengo por fin Y representando los colores Todos los días Vamos a empezar a usar Estos colores Chupa la pija Que tengan información Y todo eso Porque la información Lo que lo hace divertido Si no estamos moviendo Tan piola Como antes Que no teníamos Los colores Y no lo usábamos Para nada Ese deportivo Dejanlo por ahí Para arriba Era re aburrido Porque a nadie Saber lo que hacíamos Nosotros No tenía ningún motivo Para venir a buscarnos Y ahora nos pueden Venir a buscar todo Porque saben Que la gente De este color Está haciendo quilombo Entonces mejor Porque se han activado Tirosteo más Ese deportivo Es el mismo Que robamos Si, si Le voy a sacar foto Y voy a ver De quien mierda es Y fijate Que capaz Que hasta lo vendimos Nosotros ¿Dónde lo dejaron? Está acá Acá afuera Estacionado Fijate Esos locos De mierda ¿Dónde dejaron El deportivo? Están ahí En la puerta Están a la puerta Andá a sacarle foto Están muy igual A mi hijo de puta A ver si te cambié El look Sí, malo No sé si sos vos Soy yo ¿Quién puso Un espejo acá enfrente? Pará ¿Quién puso Un espejo acá? No, yo no tengo Lente No, bueno Y no tenemos Ni el mismo pantalón Y la misma zapatilla Y la misma gorra Si pueden Mánqueme Ya, tranquilo Tranquilo Bueno muchachos ¿Cuál es la secuencia Entonces con la Minita de allá arriba? La secuencia Por ahora Es que Borrócase Y ya Lo demás Hay que Conversarlo En otro Momento Más Acorde A la ocasión Lo otro Es ¿Qué coño fue Lo que pasó Ahorita Con el carajo Del auto? Cruzamos a uno Le robamos el auto Y quiso hacerse el piola Viniendo con la poli Pero se ve que la poli No le dio bola Y persiguió al auto Sabiendo que éramos Como 25 Y cuando lo cortamos Yo le dije Bajate, bajate, bajate Y se bajó Pero con el arma Y cuando bajé Uy no, pará No, no Menin Black Menin Black A mi mente A mi cerebro ¿Me escuchan? Sí Bueno, yo fui Cuando lo pinché Las ruedas Y chocaron Caímos todos Frenate, bajate, bajate El loco se bajó El auto Bueno, se pegó Un reparo Cuando se bajó Se dijiste Se bajaba La mano levantada No podía acordarme Soy un pelotudo A qué ver Qué tarado que soy Lo vendimos ayer ese Ayer ¿A quién? Bueno ¿Nombre y apellido El que lo compró? Ismael Félix Ismael Félix Félix Ok Después hay que chequear La foto de la cara ¿Vos le viste la cara Que le robamos el auto? Yo le vi la jaca Claro Sí, sí O sea que ya sabemos Quién es Perfecto Sí, yo también le vi la cara ¿Es el de Rosado? ¿Entonces? Porque eran dos las personas Sí Perfecto Recuerda que él Usó el celular Y llamó a su amigo Se llama Ismael Félix Y tiene amigo Porque compraron los dos El mismo auto Y vino a recomendar Uno por el otro De Dimitri Kruznesov Kruznesov Algo así Ismael Félix Y Dimitri Kruznesov Pero ya va Y el otro Entonces el otro auto Estaba ahí Y era el otro Que nos compraban A nosotros En concesionario Ah, el otro Era en su entorno Igual El que No Su entorno Ni idea ¿Era el mismo? ¿O no era el mismo? No, no No sé No vi qué auto era Yo no me acuerdo Alguien que sepa El carro El que abatimos Era el mismo Que me robé O sea El mismo modelo Pues está diciendo Que compraron el mismo ¿No? Sí, sí Compron el mismo Y me pidieron Un tercero De hecho Que se lo estoy Por conseguir Pero qué boludo Porque se vinieron A hacer los piolas Sin máscara también Sí O sea De repente Le dolió mucho Perder su auto Y ya El mismo auto Era, ¿eh? El mismo auto Exactamente el mismo No, igual no importa El color La patente Es la misma O sea Mientras eso sea Lo mismo Miren Lo que se puede llegar De última Mínimamente A hacer Es De otra forma Con otra ropa Pasar con un auto Tranquilamente Si el auto está ahí Podemos ver la patente Y ver el modelo Y ver Para sacarnos la duda Y ver si también Era el de la otra persona Sí, pero no se puede Estar diciendo Los amigos a eso No Porque casualmente Él llamó a un amigo Y cayeron En un mismo carro Igual ahí No Yo lo único que sé Es eso Que son O sea Uno es Ismael Que vino recomendado por Dimitri Que yo le vendí un coquet De hecho Él me había dicho Que le habíamos jugado A los dados Todos Y ahora me pidió uno más Hoy me pidió un coquet más Igual los coquet son Los autos más caros Que vendemos En el concesionario ¿No? Sí Y nos vinieron A los tiros En un centorno O sea El centorno Es otro Creo que es el segundo Auto más caro Que hay Pero es que no había Un centorno ¿Cómo que no era Un centorno? Era el mismo coquet Era un coquet De otro color No, ¿eh? Sí Sí, sí ¿Usted qué se acuerda Caballero? ¿Usted qué se acuerda? Yo un coquet blanco Con naranja ¿Eh? Blanco con naranja Es descapotable No es coquet común Sino clásico, ¿no? Vamos a lugar y revisamos Cálmense Escucha Yo sé que son gente de plata Porque siempre me dijeron Que la plata para ellos No era un problema De hecho Dimitri quería comprar Más de uno Me dijo Si tenía más autos De alta gama Que me los compraran En el momento O sea Pero bueno Es lo único que tengo De la data que tengo De la CONCI Claro Bueno Listo Será esa la data Que tenemos Entonces Habrá que Investigar más Quienes son estos A ver Van a venir de nuevo A comprar un auto Es lo único que puedo decir Claro, claro Ok ¿Algo más que hablar? No sé Es que ver Una situación de tiempo Que no nos permite Hablar ahora Sí, sí Por eso Vamos a actuar Antes de hablar ¿Con qué ropa? Con esta ropa ¡Eh! Una moto pasó ¿What? Andan escapando a la policía ¿Qué mierda? Le di un tiro Lo fuimos a buscar Lo fuimos a buscar Nos pincharon las ruedas Ojiles ¿Qué onda? Che, ¿y el auto? No vayas solo No, obviamente No voy a ir solo No tenemos auto Estás vos solo Ok Sí, sí Igual estaba merediendo Por la zona A ver para dónde fueron Lo cagué a tiro a uno Eh, nos acaban de robar Los autos En nuestras caras Lobo, lobo ¿Estás? ¿Ah? Acá está tu auto ¿Cómo mierda Sabían dónde estaban Los autos? Vamos, vamos Uy, pará, boludo What the fuck Vamos, caro, vale Vamos ¿Estamos todos? ¿Dónde están ustedes? Yo me estoy comiendo Tengo ropa que Hijo de puta Te fuiste a cambiar de ropa En medio de una persecución Mira, mira Una BF por aquí Dando vuelta por el barrio Un tipo de... Fue blanca Dando vuelta Listo Era esa Era esa Dale pasa ¿En qué parte? La parte de atrás ¿En qué parte? Lo único que vi Es que estaban de negro ¿En el esquina del barrio? ¿Está entrando? ¿Está entrando el barrio? Entrando o vamos a la salida Listo No Eh, ok Acabé su ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Frená, boludo, está atrás! La vimos, la vimos, la vimos La corremos Está el coquete también Entran al barrio Entran al barrio De los... ¿Ese son ellos o el coquete? ¿Qué es ese viejo acá? ¡Va, uno, va, uno, va, uno! Baje uno ¿Dónde? ¿Dónde están? El tuyo, papá Perdimos a uno Agárralo ¿Están? Estoy sin auto Yo aquí en la... Te busco, te busco Dale Llévenlo a... Que lo cubre el juguete ¿Qué? Quiero que me equivocamos Nos equivocamos ¿Dónde está el caído? ¿Dónde está el caído? ¿De nosotros? Lo estamos llevando Para el río Ok Era de los naranjas Me parece ¿Ustedes? ¿Dónde hay alguno que está en el sitio? No me la conté Que agarramos el equivocado Es que estaba vestido igual Y en el mismo auto Digo, en la misma moto Vamos, vamos a borrar todo ¿Tenemos a uno de ellos? ¿Me escuchás? Sí ¡Pero juguete! No me la conté Que nos equivocamos Amigo ¿Y juguete está adentro? Trajeron al caído, ¿no? Sí, sí Juguete está adentro ¡No! 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 en la gente que iban persiguiendo que pasó dos manos sí sí el único que quiera lo bajamos y afuera del barrio de ellos en uno de los anaranjados andaba vestido de anaranjado mejor dicho bandana igual tenía una bandana naranja aunque todo concordaba con los que no vinieron a disparar podría ser él como podría habernos equivocado quizás también pasa que mira los que vinieron a disparar tenían una bf blanca y están vestidos de negro y el naranja el de la bandana naranja que estaba ya tenía la bf blanca y vestido de negro es más yo le empecé a disparar antes de verle la bandana incluso porque literal con concordaba con todo vayan a cambiarse la ropa de nosotros pues que ya la tienen bien putida ya por hoy no no se entiende que salimos de aquí salimos de aquí y nos cagan a tirar en la esquina por andar vestido así como lo que estamos jugando muy la secuencia no tenemos no juego yo safe no juego no es safe es super safe bueno vamos a agarrar a ese sino al que dejamos tirado no no ya sé que no tiene razón yo soy el que era el más discreto pero ahora o sea quiero quiero presentar los a ver si no me acuerdo de nada me estoy despertando claro quien mierda es le sacamos foto le demos los mensajes muchas cosas se le puede hacer lo mismo compañero es lo mismo de todo el tiempo y bueno pero así no vamos a agarrar a nadie entonces mira pero ya para dónde va para dónde voy nos cambiamos o no nos cambiamos vamos a cambiar hermano vamos a cambiar nos estamos boleteando tú lo que querés andar con el 13 nuevo marico y ese conjunto todo feo está más facha que vos gato no me cambio porque me lo dijeron ustedes nomás tú eres el jefe tú decías que hacer si ya sé o sea es que en realidad yo soy el más cuidadoso de todos amigo literal o sea literal no 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 pinta ningún rol divertido porque nadie sabe quién somos ya no estamos moviendo muy piola muy en silencio sí pero para hacer un stream y generar el tipo de contenido que me gusta a mí que es cagarme a tiro no sirve que sepan quién somos por más que no se queden hasta lo que me está diciendo tú que hay que yo haga te estoy comentando nada más estoy pidiendo que tu palabra vale más que la mía a ver qué opinión recomiendas también antes que no se quede me escucha ¿cuánto cuánto 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 cuánto? copito me escucha ¿qué onda? escúchame recuerden la vida se basa en números sí y bueno deje de mandarse cagada pero no entendí tienen que ser seis y no puede haber un comello pero si somos ¿cuánto? ¿cuántos somos? cinco a ver escúchame una cosita sí puedes bajar el volumen a tus ojitos a ver sí ahí vengo gente voy a mucher un toque o sea así puedo ¿cuánto? eso es así Gracias. Gracias. ¿Qué pensás hacer con Sabatini? ¿La oficializás no vos? Si ya podemos atacar con ella. Igual ella tiene claro que cuando somos más de tres no dispara. No, no, no que no dispara. Cualquier ropa y cualquier máscara. No que no dispare, no tiene ni que estar ahí parada al lado nuestro. ¿Cómo que no? No. Pues yo lo que tenía claro era que no podían ser más de seis disparando. Bueno, pero ya con el hecho de hablar y estar de manera agresiva, ya forma parte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero si es prospecto? ¿Tampoco puede hacerlo? ¿Como prospecto no puede hacerlo? Sí. Y bueno, por eso. Bueno, tenés que oficializar todo y avisar a ella, ya sabes. Pero ella es prospecto. Eh, no. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Y desde la otra vez que le dijimos. Ah, listo, ella. Sí, boludo. Por eso se mete en eso. Ah. Ah, listo. Sí, boludo. Oficial no puedo porque ya somos ocho oficiales, gente. Si no, lo que podemos hacer es bajar a uno por un tiempo y subirla. Claro. No sé si se puede hacer eso porque tenemos gente inactiva. Sí. Anda a cambiarte, chupapija. ¿Qué haces así? Ah, perdón. Jajaja. Repillo lo dejaba, viste. No me la conté que está cara de bolsa McLean. Sí, señor. El mismísimo cara de bolsa McLean. Debería pasar por una tendita porque no se me guardó el outfit. Ya están todos listos? Vayamos, que la estamos haciendo re larga. Ah, te vamos. ¿Qué? A robar y matar. Che, ¿posta nos robaron todos los autos, amigo? No, no. ¿Qué autos si no teníamos? ¿Qué autos teníamos? No nos robaron nada, tranqui. Ah, ok. Yo dije, somos boludos. No, no. No, nada que ver, nada que ver. No, si... Subite. Ahí te aceleró, a ver. Subase, bro. Facha. Uh, ¿ves la cadenita que tiene esto? ¿Ves esa cadenita, facha? Ah, pensé que era todo. Muchacho, quédate, pa. Vamos. Vamos a hacer bondi. ¿Y qué onda, Manopla? Muchachos. Muchachos, ¿dónde están? ¿Están activos? Ey. Háblame. Somos tres nomás. Estamos esperando acá afuera de la puerta de la casa. ¿Y quiénes son? Eh... Uh, me olvidé todos los nombres claves. Pero somos tres. Argumento y Bayer. Esos mismos. No lo dije por radio. Argumento y Bayer. Cool. Me... Allí, vamos. års ¿No estás? ¿Vos no estás acá? Bueno, Manopla se quedó ahí No sé qué onda Y no sé si intentamos una Conce Última ¿Cuántos somos y quién nos vamos? Yo no puedo ir, ¿eh? Como prospecto no podés ir vos No, porque está en ella A la Conce sí puede Porque es un robo de seis personas De civiles Sí, sí Yo creo que puede La Conce es un máximo Podemos ser mínimo cuatro, máximo seis Y está habilitado a civiles Lo que no se puede es disparar más de seis Solo cuatro Bueno, ¿salió eso? Bueno, vamos a ver de a robar un auto Acá está derecho ¿Igual lo vamos a hacer sin chaleco? Las dos veces que me bajaron A mí y a vos Fue con chaleco y nos bajaron de un solo tiro Así que es prácticamente lo mismo Frená, 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 frená Mándalo a la grúa Pedí la grúa para este No, este derrapa mucho ¿Seguro? Sí, 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 sí Agarremos uno de los de allá Confía en mí Acá quiero ver si tiene algo en la guantera de paso Dale Lo que sí pedí la grúa Hasta ahora nunca encontré nada Al auto de él Bueno No, y mi racha sí que intacta, perra Está seguro que no va a ese auto, ¿no? Y jodan, amigo Carajo, soy como Martín Caradagian Carajo, me cago a carcajada De esos rapes que están hablando de bullshit ¿Esta moto es de alguien? Igual no puede haber un motor peor, pero Sube acá Rápido, ¿qué le? Vamos a la cons Cons de tu madre Pero pará, tenemos que prepararnos Vengan dos, juntamos todo en verde Vengan a verde Sí, igual este auto Este auto es de dos puertas Y vos también tenés uno de dos puertas Tendríamos que cambiar Fijate en el segundo piso ¿Me escuchás? ¿Ujaja? Sí, sí Miguel Goliñi, ¿vos escuchás? Dímelo A verde No, no Para que confirmen Verde 2 Oh, ahí está el Sultán ¿Dónde? Ah, no, no es Ah, no, no, no es Oh, acá hay como un McLaren Está bueno Y hay que agarrar una de cuatro puertas No, ese es el turismo El turismo R ¿El gran turismo, pa? Sí, sí Uh, ya dejaste todo talado tu auto Eh, cuatro puertas Esperá acá, esperá acá Queremos un bus Suban, padres Amigo, ¿cómo hiciste para hacer tan mierda el auto en un garage? No lo choqué, boludo Te diste un golpecito Vos, se rompió todo No Bueno, anda a agarrar el otro que es igual Mirá, el que está allá, ¿lo ves? Dale, igual, ahí tenemos que esperar a los muchachos, boludo Así nos organizamos Nos vamos a ir así al voleo Bueno, entonces al menos vamos a buscar los chalecos En este auto va a estar todo, tranqui Dale, vamos ¿Vos decís que es chaleco, boludo? Y vos querés escapar la otra vez? No sé No sé, lo que vos quieras Para mí hay que hacerla la otra vez La de la otra vez fue con chaleco Listo, dale, da una Vayan ustedes dos Se ponen un chaleco de cada uno Está llegando Dale Linda manera de gastar chaleco al pedo, igual Es que en realidad habría que reclamarlo Yo he perdido ¿Cómo? Sí, porque me explotó El cerebro ¿No la conté? Y sí, sí En toda esa secuencia que no estuve Entonces reclamarlo Pero acordate siempre de reclamar Pasar tu número de pasaporte Porque si no, no te dan bola O sea, con lógica Sí, sí, obvio Vamos a robarnos una concesionaria Mácaras Mácaras Entra Bueno, entrámoslo dos Onda, onda Onda, onda Bueno, hago esta secuencia Y después me voy a jugar una Mongoose Con el demente que elegí a jugar Porque él está poniendo medio aburrido Y después cuando vuelva a entrar Voy a jugar a Light Va a cagar, no tiene un toque Son las tres de la mañana Yo aguanto Ah, mirá las joyas, amigos Vienen en forma de De tu vieja Y acerque tu piel Vamos Prácticamente, amigos Los chalecos No sirven mucho Por el hecho de que Te dan un solo tiro en la cabeza Y te matan con chaleco Y sin chaleco Espero, estoy acá afuera ya Me trae un cargador Por favor Cuenta, vale, tenés Cuenta 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 Cuatro Cero Cuarenta Tengo, tengo Un chaleco Sí, sí, yo tengo Tranquilo ¿Para dónde vamos, entonces? ¿Qué hacemos, entonces? ¿Vamos a ponerle ya? No, vengan para verde Que yo tengo toda la secuencia armada Ya hablamos todos con Ujaja Venga para acá Máscara, amigo Alta máscara, tenés, Gloder Muy panchera Cabezas de bolsa López Gracias, gracias Me inspiré en vos, jefe La poli la habrán bajado ahí Porque está hace 20 minutos ahí adentro, ¿viste? Va, 20 minutos era re poco Está hace un par de horas Por... Uh, uh, uh ¿Qué, chocaste? No, no, no Lo que me pareció raro es la patrulla que estaba al lado del barrio ¿Había una patrulla al lado del barrio? Al lado del barrio No la vi ¿Escuchaste una moto vos también? ¿Cómo? No, que había escuchado una moto Sí, escuché una moto Sí, sí, pero vamos Te pasaste, te pasaste, te pasaste ¿Me pasé seguro? Sí, una cuadra Lo blanco a la izquierda ¿Qué onda la gente del chat? Está, TR... Uy, ¿y ese? Despacito No, 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 no Ah, es un sin cerebro Sin código Dale, ahí derecho Es un sin escrúpulo Un sin vitamina Un sin bigote Un sin leche Un sin bionte Estamos acá, ¿dónde están? Un sin pelo Segundo piso, segundo piso Venite para verde, ya Tira acá, boludo Me voy a tapar a tirarle, ya Ya, ya, vení, ya Ya, ya, ya Ya tú, ya, ya, tú, ya ¿Cómo es la cuestión, muchachos? Bueno, cortito de AP Sí Te voy yo a la villa Vos, Orificio, Bayer Y Wolf ¿El Lobo? Van a estar en... En el Conce ¿Lo van a hackear Orificio o Lobo? Eh... Si el hackeo del Conce es el de la... ¿Alguien sabe cuál es el hackeo? Yo sé cuál es Porque si es el de la Wallia, yo soy pro No, no Es el de la tablet y tiene muy poco tiempo Así que atentos Ah, Orificio lo hace tremendo a eso Bueno Tema villa ¿Cómo va a ser? Va a haber un auto En la mitad de la villa Y otro al final Cuando pasen ustedes El auto del final Cierra la villa Y el auto que está en el medio Cierra los polis Porque te vamos a matar los polis Y nos vamos a la mierda Ok, y ustedes ya van a estar en los techos Listo Nosotros vamos a estar en los autos Cerrando los... Paren, paren, paren ¿Saben cómo funciona el robo del auto? No No Hay que ir a dejarlo a un lugar Bueno, pero si matamos a los polis Podemos ir tranquilos a dejarlo a un lugar Escúcheme Pierde el rastro al kilómetro y medio Si no te alejas No se pierde el rastro Del lugar No entendí O sea, si El kilómetro Si vos te alejas Es más de un kilómetro y medio Tranquilo El auto tiene captura O sea, el objetivo es que el auto se guarde O sea, vos cuando robes el auto Te va diciendo que lo tenés que llevar Y después el que lo roba Y el que lo lleva y lo guarda Le va a quedar en su garage Ok Entonces Por eso te digo Bueno Vamos a tener tres autos ¿Cómo? O dos Que vamos a tener Vos podés llevar dos autos Y el tercero que te robas Cuenta con un auto agregado también Oh O podemos ir nada más En uno y esperar al otro No sabía esa cuestión O sea, vos decís que no alcanza A llegar hasta la villa O sea, nosotros vamos para allá Es a robarnos unos autos Claro Un auto nos vamos a robar Un auto Sí Bueno, ese auto O sea Para perder la política Hay que decir que tenemos que tener cierta separación Termino esto y sale a Mongoose Gente, eh Termino otra Sí, sí Y hay que llevarlo a un lugar Que una emboscada Que los pierdan la villa Después pega la vuelta Y se va a guardar el auto, boludo A ver Lo importante es que el del auto De última Se vaya a guardar el auto Claro No, boludo Así la poli, boludo Es un pelotudo No, si lo vamos a bloquear Claro, claro Si hay tiro de por medio No sé La cosa va a ser así O sea, lo que tienen que hacer ustedes Mirá, por ejemplo Yo soy el del auto, ¿no? Yo estoy en este auto Cuando pasa el auto que robamos Cortá la calle, boludo Y los tiros Exacto Exacto Eso mismo Bueno, tibu Vos te encargás de cortar la calle Cuando pase el auto ¿Te parece? O sea Yo me encargo El auto de ustedes Ya tiene que estar, por ejemplo En marcha Y apenas paso Tiene que hacer esto Sí Exactamente Sí, sí, tranquilo Seguramente ahí Sí, pero escuchen A ese hay que darle cover Porque lo va a hacer mierda Claro, sí No, boludo No entendés Suponete Una vez que pasa el auto Que robamos Y atrás viene el patrullero Este auto hace bosta al patrullero Y el auto se va a la mierda ¿Ok? Lo único que van a negociar Es sin helicóptero Lo más importante Igual acordate Que una vez que arrancamos los tiros Creo que se rompe la negociación Y... Bueno Ahí el auto se tiene que tomar El recontrapalo ¿Qué van a hacer? Ok ¿Quién quiere manejar el auto entonces? Lo va a manejar este Que es el que mejor sabe Y mejor le va Perfecto Si, si Si, si Una van Primero ¿Qué tengo que hacer? La concesionaria Te van a dar Un auto Con ese auto Vos vas a ir para la villa ¿Sí? Te vas para la villa Dame uno ahí ¿Qué se lo pasa? A la ciudad A nuestro barrio ¿Sí? ¿A quién? A nuestro barrio No, a la villa A la villa La villa que está ahí cerca Ah, tú dices La que está en la presa A la favela Claro, esa Vas para la presa Pasás Una vez que pasás vos Te hacemos un bloqueo Atrás Atrás de tu auto Hacemos vos talapol Y lo cagamos a tiro Vos te escapás Y entregués el auto Donde te mandan Ok, vale Ese auto te va a caer En tu barrage Después de esa cadera Y plan B En caso de que bajemos No sé A tres polis Y a él lo sigan dos más Yo veo como me las arreglo Y ya Claro Y nos caemos nosotros Escuchen Escúcheme El auto que te roba El auto que se roba Es un auto rápido Es rápido Bastante rápido Es un auto de alta gama O sea Lo que yo diría No, que no Sería de que Aparte del auto de bloqueo Dejimos preparado En un lugar estratégico Una moto O dos motos Para En caso de plan B De que no hayamos perdido A todos los polis En ese tiroteo Ir a ayudarlo A este con el auto O no Escúchame Lo Lo importante Es que Viste vos agarras La villa Puedes subir Y doblar a la izquierda Irte por el puente Y bajar de nuevo Escúchame Subo O sea Para pasar por ese sitio Tengo tres entradas Está la de abajo Que está por ahí Yendo directamente Desde zona alta ¿Sabes no? Esa La entrada es la que tiene la barrera La autopista A la derecha La de la barrera La de abajo Ok La de arriba Y después te capas Y te capas por arriba Yo en la villa Le mando ubicación a todo Cuando estoy ahí Dale, dale ¿Pero arriba a la derecha O arriba hacia la izquierda? Por donde vos quieras Eso elegí lo vos Seguramente O sea, vos una vez que subas Vas a tener que seguir derecho ¿Entendés? Por lo que averigüe Se entregan por el norte Los autos Así que atento con eso Bueno Mira lo que tú vas a hacer Tú vas a agarrar El camino a la represa Bro Vas a pasar por la vía Mandado Una vez tú pasas Y otra vía sola ¿Y dónde está la piba? Que va a hacer el hackeo Eso es cagar el plomo Y tú sigues directamente O sea Ese mismo camino Te lleva a la autopista La autopista Agarra para el norte Agarre ese sultán Para secuestrar Listo ¿Me da un chaleco? Vale Vamos a secuestrar así Tomás Bueno ¿Vos te querías posicionar A la vía ya? Yo espero que Ya vuelva ¿Pero dónde está? Porque sin ella ¿Qué? ¿No podemos hacerlo? Pestañeando Ah Mira Y si me repasan Un poquito Las secuencias Desde el principio O sea Tiporita Llegamos con Regen ¿A qué concesionario? ¿A dónde? Al concesionario Que es una coronita Que está en la cojería Ok Ah Es el concesionario Y ahí van a estar ustedes adentro Se encarga Sabatini Aurena Sabatini De hackear Se escapan Van para la villa Hacemos el bloqueo Te escapás vos en el auto Nosotros nos cagamos A tiros con la poli Y entregás el auto O sea Lo que vos tenés que hacer Va a salir alguien conmigo O Todos Todos vamos a ir al mismo lado Todos vamos al mismo lugar Y vos tenés que ir primero No Tipo Ya va Pero tipo Yo llego al concesionario ¿Con quién? Con la chica Conmigo Yo también voy a estar ahí adentro Con vos Ah Ok Ah ya O sea Se escapan dos autos El mío Para entregarlo Y el de ustedes Para que se vayan Exactamente Claro Y escúchame Escúchame Como ellos no te van a chocar Ni te van a disparar Ni nada por el estilo Adelante Tiene que ir un carro de escape Y atrás del carro de escape Va el El que se roba ¿Por qué? Porque pasa el carro de escape Con dos O tres Con tres Preferiblemente Tú vas solo Entonces pasa Pasa el carro Se ve orilla a la izquierda Pasas tú Sigue derecho Tranco yo Igual no sé si hay espacio Para tanto Yo diría esto Que el auto robado Vaya siempre adelante Y el auto Con los otros tres Siempre atrás Cosa de que Cualquier cosa Nos pasa a nosotros Y lo estamos cubriendo Adelante ¿Entendés? Claro Lo que tengo Lo que es una buena idea Es Una vez que haces vos El bloqueo con la camioneta Este es un tan también Ponelo de costado Bloquea también Claro, claro Eso es lo que voy a hacer O sea Yo no lo voy a seguir Yo me voy a bajar Yo aparezco por atrás De los polis Puedo hacer una pregunta Puedo hacer una pregunta Cuando vos bloqueas Con la camioneta Que te van a chocar ¿Cómo no haces Para no quedarla ahí vos Tigo? Ah, yo me bajo rápido Y me cubro con la van Por eso necesito Que sea una van Que no O le tiras de arriba A los polis Le rompe la cabeza Acuérdate que puede Disparar de arriba también Sí, sí Prefiero bajarme Lo que yo necesito Es que sea una van Para que cuando me baje Tene corte Igual estaría bueno O sea Ustedes dicen Que se vaya solo En el auto robado O que sean dos Que se van en el auto robado Por las dudas Porque solo está Como muy regalado Y estaría bueno Que seamos dos solamente Es que eso Él va a pasar ¿Me entiendes? Y ya lo vemos Se va a quedar toda la poli Ahí se va a quedar toda la poli Enfrascada Ok, ok Ahora Una cosa más importante En caso de que falle El bloqueo Claramente Nos subimos los cuatro Al auto Vamos a la villa Y los cagamos A tiros a todos los polis No, no, no Es que todos Nos quedamos a tiros ahí El único que pasa De largo Se va es el auto Por eso Pero en caso De que el auto No lo tengamos Tenemos uno más No tenemos que bajar todo Obviamente Si no llegas Ahí viene el robo Hacemos la misma Igual Claro, claro Por eso Por eso Dale, vamos Vamos a secuestrar Alguien ¿Quién nos acompaña A secuestrar? Yo ¿Vas en ese auto Seguro? Sí Ok, perfecto No, pará ¿Y vos dónde vas? Mira, te estoy hablando Te estoy hablando Que vayan a secuestrar ellos Yo tengo que buscar la van Y preocuparnos Por lo que vamos a bloquear Bueno, pará No hace falta quizá Que sea una van Puede ser esa misma camioneta Que está acá atrás ¿Ves? ¿La ves? Necesito la van Porque en esa camioneta Me van a fundir a tir La van me da cobertura Ok, ok Pero es fácil de conseguir Escúcheme Sí, es una burda Agarra otro auto, dale Movimiento Agarra otro auto Para que nos falta una Agarra la camioneta Agarra la camioneta Para que tengan espacio Y se van ustedes cuatro secuestrados Che, pero pará Estamos armando toda la ¿Estás seguro que va a venir, no? Ya, papi Claro que sí Mis reyes Escúcheme Vayan al barrio ya Y agarren No, esperen Yo tengo todo ¿Cuántas ganzuas tenés? Siete Solo se necesitan ganzuas Listo Excelente Yo tengo diez igual Perfecto Yo tengo siete ganzuas Tengo un cortador de plasma Y una ganzuada Escúcheme La puerta principal del concesionario La parte de adelante Se abre con ganzuas En el callejón atrás Tenés donde se hackear Yo lo digo Porque estuve de rena ahí adentro Sí, sí, sí Ya eso Pero lo tengo todo estudiado igual Listo Ok, ahí vino la guacha Se le conté bajo a ellos Andate en la camioneta vos, guacha Bueno, eso, miren Yo voy ya de una Trabajando el bloqueo Con este loco Ustedes vayan a Secuestren y roben Los esperamos Perfecto Listo, guacha Vamos Acuérdense La radio está en todo, ¿no? Perfecto A secuestrar Vamos a tratar de secuestrar Por esa zona Más o menos ¿O qué? Uh, ¿qué onda el clima? ¿Se puede? Sí, obvio Bueno, apure Vamos a agilizar todo Ya Dale guacho Dale que Me Me ponen en el título Robo al concesionario Más tarde Más tarde Más tarde Pinta Eso Bueno, ahí lo cambio yo Ahí lo cambio yo Aunque me Corrígeme si estoy mal Eso es el Life Invader, ¿no? No, locote No, amigo ¿Por qué nadie le contesta? No Es la coronita amarilla El GPS Que está prácticamente Al lado de la joyería Ah Ya Ya, ya, ya Perfectillo Voy yo contigo aquí Por si acaso, ¿eh? En el auto En el sultán Ah, qué boludo, amigo Pensé que estaba con argumentos Yo no sé Cómo la hay Vamos juntos Que Sabatín Prepará a los vecinos Ok Mira que nosotros Estamos por los Santos Customs Yo creo que yo debería estar allá De una vez, ¿no? O me equivoco Ya no Santos Customs Igual que Poca gente Ahí en la city, boludo, ¿eh? Hoy tuvimos 23 horas Buscando Sí, sí Ubicación Seguimos derecho Por la calle De atrás De los Santos Customs ¿Pero rumbo a la grow shop? Eh, sí ¿Dónde mierda Debe haber gente? Nosotros estamos pasando Por la tienda de la grow ¿Ven a alguien? ¿Un auto, algo? Mira, hay un ren Aquí en la tienda Del Vanilla Una moto Tenemos una moto En la de la grow Estoy en la grow, ¿eh? Mira, mira Tengo cuatro azules Tengo cuatro azules ¿Dónde, dónde? Por el Vanilla Por el Vanilla Por el Vanilla Es una Camacho Yo tengo una moto Acá para robar Están en el Conce Están en el Conce Ustedes Vamos No, no En el Conce Nosotros no Ni nos acerquemos O sea Están No están adentro Están afuera De una cuadra No, no Entonces no Se dan la vuelta Ok Nos acercamos No nos desviamos De lo que tenemos que hacer No nos desviamos De lo que tenemos que hacer Sí, sí No, ya fue Ya fue Vos guarda No, no No estés muy secuencia Y si ves algo raro Al toque y calías Que me están siguiendo Ah, listo, listo Vamos, vamos Para ahí Estoy en cubo Perfecto Estamos yendo Cubos Estamos por cubo Doblamos a la izquierda Vamos para barrio bajo Vengan Tienda de ropa Barrio bajo Va a pasar por ahí Vamos Vamos La derecha Estamos por el Conexión Por la derecha Doblamos a la derecha De vuelta Sigue derecho Sigue derecho 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 Cubos ¿Dónde están? Aquí a la izquierda Cubos Llegan a cubos Dos cuadras Yendo para arriba Al lado del hospital Vamos a pasar por la central ¿De dónde vienen? Yo estoy por Derecho Derecho Y doblamos por plástico Listo Pero estamos en cubos En la entrada de barrio Yo doblé en cubos Sí Listo Camioneta Camioneta gris Tranquilo Es una camacho Dale La tenemos atrás Estamos yendo de vuelta Para el lado Es una camacho ¿No? Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Lo cortamos Todavía no Acá no quita el coso Boludo El garage Abajo 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 Para así Al así Al así Al así Al así Al así Frenate 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 Y los bajamos Frenate Y los bajamos Frenate Baje Baje uno No Se me abrió Baje uno ¿Uno más? ¿Alguno más? ¿Era entre nomás? ¿Cómo lo sentí Al pete Dios mío ¿Cómo lo senté? Uy no Para esto está más pinchado Si no se lo arrobaba ¿Cómo lo sentí al pete Ese? Dios mío Tres balas Me duró Vámonos Dale Dale Hijo de puta Ahora que me chocó Puta madre Muertos los asuchinos Fue la pajarita Es mi camacho ¿no? Un trámite ¿Qué onda compa? Hola ¿Todo piola amigo? Me escuchan Sí pero Estamos ahí Medio En toda la secuencia Compañero Pero terminamos Y te avisamos Bueno Adiós Adiós A casa Pa Un trámite Los azulcitos Que no van a venir A robar nosotros Pa Me pintaron la camacho De azul Obviamente no lo sé Dice ¿no? Lo de la camacho De azul Pero bueno Me lo están diciendo ustedes Che igual Fijate la próxima vez Dejalo por lo menos Dar una cuadra más No lo cortes En la puerta de GC Igual tranquilo Porque lo venían siguiendo Así que eso no pasa nada Ah ok Perfecto Ya estaba la secuencia Iniciada de antes Claro Claro La moto La moto La moto Hay una moto Pasando por el hospital Ah amigo ¿Cuándo la agarramos A esa moto? Se fue a la mierda ¿no? Sí Si le echa la radio Por favor Amigo es imposible Boludo Amigo alta venganza Le secuestro Uy Se baja Con la mano arriba Con la mano arriba Brother La mano arriba Brother La mano arriba 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 Bien ahí Compañero Bien Un aplauso Un aplauso A este sujeto Muevelo pues Cuello corto Subite Subite al auto Subite al auto Date la mano nomás Tranqui Subite al auto Suba la mano Tranquilito Mi ray Eso Pásate para atrás Con él Pásate para atrás Con él Sácamele Comunicación Sácamele Todos Teléfonos Vemele Si anda en alguna radio Se la apaga Todo ese sistemita Rey Pobrecito este caballero Falta Vamos a buscar uno más Si, si Caballero ¿Usted no habla? Es tímido este Ey ¿Qué quieres que te diga hermano? Nada ¿Cómo te ha ido hoy Mi brother? Bueno Bien Hasta que aparecieron ustedes ¿Estás asustado? ¿Cuánta plata tenés acá? Que estoy viendo un fajo Bastante grande ¿Qué te puedo decir hermano? Cerca de 10.000 dólares Puede ser Uh No me la conté Compañero ¿Qué ibas a comprar bro? ¿Una moto? Pues está borrando Para un carrito Sí, sí No La puta madre Brother Ay Dios mío Loco No puede ser No puede ser No compañero Qué malo Brother No Igual ¿Cómo te llamas bro? Depende cómo se comporte Vamos a ver Si le quitamos Los 16.000 dólares No me la conté Mira Te lo vamos a dejar A tu conciencia Brother Si tú me colaboras En todo momento Yo no te voy a quitar Ni un solo dólar De ese que cargas ahí Si me cooperas De principio a fin Si te vuelves loca Y no sé Me pegas un grito Auxilio Te saco la plata Se la doy a mi compañero Para que se lo daste En puta drogas Y yate Y yo te meto Amigo Alta buena persona Cerrena Amigo Muy buena gente Ok Ahora te de cuenta Que yo no te he dicho Nada de esto Y tranquilo Amigo mío No te preocupes Cualquier cosa No dijita nosotros dos Nomás eh Que somos Opa Que somos ahí La buena gente De la zona Compañeri ¿Qué pasó? Si, si Nada de Entró una patrolla Pa' ahí Rarísima Pobrecito ¿Cómo es tu nombre Brother? Isaac Isaac Si Isaac O tu dinero Del bolsillo Hola amiguitos Hay alguien más Aquí en la radio ¿Van a venir Al cumple de mi prima? ¿Para lo cumple usted O no? Hola Hola bebé Si, si Estamos 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 Ya no activamos Todo el mundo ¿Para el cumpleaños? No Acuérdense De pasar Comprando Las chelitas Porque si no La hermana Se va a volver Triste Dale que Hace bastante calor Está para un día De plazo Así que Después de cumple No vamos a la plazo Aquí pasamos Buscando A Jeffrey Que nos va a ayudar También A A Hablaban Re Re Encodio Apa Gigantón El camión Chiti Tío Tío Paco Amigo No puede ser Que no haya Ni una maldita Basura Basura Humana Por aquí Ay no me la conté Compañero Con el desocupador Uh amigo No me carga el piso Por dos Tranquilo Espérate aquí No echarle gasolina Esta vaina No pasa nada si estamos arriba nosotros no pasa nada compañeros que vamos a no me la conté padre 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 que se roba la coche si 92 decían obviamente gente pero hijo de putas tanto de escondido o sea estamos yendo por lugares más transitados y nombre compañero quizá no nos tiene miedo un poco poco es normal cual cosa agregaron un robo nuevo un concesionario donde podés robar un auto de alta gama y eso en rol estaría re piola porque ramo un auto y después lo ponemos a vender y ese no no seguir a derecho nomás un pa un palito lo viste y qué pasa por acá qué pasa por acá chicos uuuh se repudrió le están disparando a ellos acá le quisimos que hicimos pueden hablar gente aquí pero sigue adelante boludo que no van a dar a nosotros son como 20 y somos dos no soy una persona normal con un compañero pero si nos quieren venir a secuestrar vamos a tener que bajarnos como persona normal y eso es lo que sí 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 no pinta oye muchachos pueden hablar no sé no sé virgolín sí 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 quisimos robar a uno y en una limosina rosa y y justo cayó una moto a robarle antes que nosotros y los recagaron a tirón a como cuatro contra cuatro y se armó un desmadre se están cayendo a tiro abajo desde el hospital eso es eso mismo uuuh ahí está ahí está ahí está lo viste lo viste vamos a tener a parvado anda a resecuencia la gente amigo sí 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 amigo estamos acá vamos a ver tres secuencias en la misma manzana no 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 anda ahí anda por ahí anda por ahí pasa una moto estamos no estás loco allá adelante se están cayendo a tiro bro vamos a juntarnos por favor todos sí sí espérate 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 no entiendo nada ojo con robar a alguien por el hospital que está medio loca la gente le voy a sacar foto a la camioneta de esta azul creo que sí sí sácale sácale se repudrió ahí cerca de plaza cubito eh sí 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 che apuremos no porque capaz que los chabones estaban haciendo lo mismo que nosotros querés que maneje yo sí 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 no no tranqui yo ando bien lo que nos ando viendo es gente mano para llevar aquí para que el compi no vaya solito claro claro pero hay que cortar el primero que vemos lo cortamos si no es que nos cortan a nosotros primero tenemos la patente ok igual hay que tener cuidado la peluquería la peluquería la peluquería la peluquería hay una moto estacionada y creo que hay alguien es este compadre es la moto de Isaac huevón ah es verdad la puta madre es la moto de Isaac ¿qué pasó amiguito? lo dejamos de recoger aquí huevón es verdad che el de la limusina está acá tirado arriba de la limusina eh sí sí déjalo ahí o hacerle recepí y secuestrarlo no pero si está juguete lo podemos agarrar negativo señor negativo hijo de puta tengo un taxi ¿dónde? ¿dónde? te doy una castigna para lo largo quieto listo listo ya tenemos dos ¿dónde es eso? ¿en qué parte? ¿dónde es eso que dice este bicho? no nos dijo construcción construcción dice viajar al tren hacia el Venice pero lo están siguiendo ahí lo vimos son ciudadanos natales ¿qué están haciendo? son boludos pero tú acá hay una van acá hay una van es otro es otro ciudadano no pero no importa la van la necesitamos boludo cortalo ah ya ya vayan a buscar gente acá tenemos la van venga ¿dónde es acá? aquí en esquina del Benny chéguense rápido rápido estamos re rotos estamos matando a todos los bots de la ciudad dejaremos la puta ciudad sin bots para que sepan ahí es donde les mandé Ubi arranca arranca nomás ya les dejé ubicación damos re secuencia vamos a ver si te conservan los 16 mil dólares bro quiero ir la puta madre amigo no vemos a nadie si vemos a alguien es más asesino que nosotros bueno listo vayan a hacer eso nos vamos a posicionar si, si ¿listo? listo vayan a buscar a los invitados al cumpleaños ok ¿por dónde están ustedes? estamos por cubos boludo ¿me dejas? ¿querés que maneje yo? no, no, no tranquilo puta madre amigo me pone nervioso que maneje tan lento el hijo de puta mira vamos a 30 boludo 50 tranquilo ñeri pero está yendo a 50 hijo de puta ¿qué? está yendo a 50 brother andamos tratando de ver gente hermano pero se puede ver gente más rápido hijo de puta da ¿a dónde? como ese taxi que está ahí parece que a alguien si la conces está disponible sí y eso es lo que queremos porque lo que cuando quisimos agarrar un rehén recién otras personas lo estaban tomando de rehén o sea por eso quiero apurar bueno pero lo chuletearon pues ¿para dónde están encarando allá boludo? falta un invitado más por si acaso a ver si no hay nadie aquí un invitado más ¿ya tienen invitados? sí uno boludo lo estamos sacando un invitado nada más tres invitados ¿ustedes cuánto tienen? ¿tienen algunos? escuché tiras por barrios bajos y hay un heli de policía por ahí ¿ustedes me escuchan? sí sí ahorita sí ahorita en este momento ¿cómo es tu pasaporte lo bobo? doscientos sesenta y tres una boba ¿no? alta paja amigo ya fue ya fue vean ya se están haciendo el conce amigo la concha bien de su madre voy a hablar al demente a ver si está activo para jugar un among us ya fue compañero ¿ya? hasta quién sabe hasta cuándo ya fue sí ya está vamos a dejarlo acá donde lo agarramos a ver compa dale isabro con sus 16 mil pesos intactos te ganaste tu plata dale si me pueden abrir que este compa me dejó desagatado de manos por favor a la puta madre va a ver dale mi rey hueco hueco todo va a estar bien compañero cuídate lo desata barra me lo desata y le voy a matar pimo el pingo nosotros por eso qué paja amigo tiene terreno en línea encima no me la conté entonces ¿qué vamos a hacer? ya que la hicimos muy lento ¿qué pasó compañero? no es que allá parece que ya hay gente en el este ahorita bueno se robó una joyería que está al lado me la conté que ya dejamos nosotros al invitado que cargábamos olvídate lo van a la joyería papá te gusta ya estamos en posición nosotros me dice el demente que ahí que están jugando a la mongas entre unos pares y que ¿cómo se dice? y que ahora me avisa cuando mierda ¿y este? uy lo robamos lo robamos vamos 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 lo robamos tenemos a uno ciudadano compadre uy el de la motito hay dos personas aquí en tienda de ropa de la grou vestido de azul dos brother ¿lo robamos? dos 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 si quieren levantarlo para la eh arco tenemos para la jodería venga para el sur yo no estoy yo no estoy no cuente conmigo por la puta madre yo estoy en la villa amigo ah cierto ahí está mira está la camioneta está la camioneta la camioneta la camioneta creo que sí camioneta camioneta aquí en la tienda de ropa en la tienda de ropa no bueno ya se cambia tranquilo vamos 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 nos cortamos un invitado abajo 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 otra vez vamos a tener que bajar esto no bueno vamos pa puta madre boludo se bajaron se bajaron ok uh ledito los tiros ah zapado uh guacho dale dale pa cuantas veces lo tenemos que bajar esto boludo la puta madre es hoy el día entonces verdad no ahorita no es nada ahorita lo que hay es muerto diciembre en esta mierda monos putita de mierda subí subí vamos ¿está bien en la camioneta vos? dormido amigo pregúntame si ¿podés agarrar la camioneta vos? ¿podés agarrar la camioneta vos? no igual ya fue amigo la camioneta todo si ya está ya no eh ¿tienes? 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 acá hay uno abajo 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 estarán una noche ah a mi se pija no 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 después me dicen que yo soy Rambo ¿eh? no me la conté ay compañero como te esquivé con el auto está acá, está acá, está la gru está derecho, derecho uy me confundí no era ese perdón compa no era para vos el tiro mil disculpas rey, no era para vos el tiro perdón ahí le pedí disculpas al caballero le di un tiro al que no era ¿dónde están ustedes? desplieguense que está podrísimo estamos a otro autito vamos a buscar otro autito nosotros yo me quedé con el invitado y no sé dónde están ustedes ¿dónde están ustedes compa? yo estoy viendo una moto de uno vestido amarillo calle del hospital ok voy para ahí sí amigos se puede disparar arriba de la moto hace como 4 o 5 días boludo ¿no viste que ellos empezaron a disparar arriba de la moto? o sea está permitido estoy a la altura del hospital ¿dónde están ustedes? ¿me escucha? ahora sí ¿dónde están ustedes? están invitados por el hospital ¿dónde están? ah bueno ahora estamos en verde acá pasó un regalado por el hospital ¿están en verde o en el hospital? hijos de puta yo estoy acá estábamos ahí fuimos para verde voy para verde ¿qué hacen allá? ¿qué hacen allá? no, no porque Sabatini tiene un uno no, igual de que lo deje ya pinchó 11 compa ah bueno ¿y la joyería papi? pero no se puede amigo ¿cuánto policía te pensaba que hay? ¿100? no importa ¿qué importa? andá a la joyería de cheto dale son 20 minutos si no llegan entonces sí sí, pero raburrido o sea tampoco que te haga una plata que vos decís uff ni siquiera sabemos dónde cambiar la joya eso no implica que 10 mañanas que lo consigamos no la podamos cambiar ¿eh? ¿cómo? escuchame la Conce ¿están seguros que está tomada? sí sí, sí y no pinta perder tiempo al pedo estoy en verde ¿dónde están? ¿qué hago con el invitado? ¿lo dejo? sí, déjalo 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 y andate ahí ¿qué van a llevar a agargar los rehenes, boludo? sí, boludo si ya está o sea ¿qué vamos a esperar? 40 minutos con rehenes vamos a tener que volver a agarrar después más tarde si es que pinta no me la conté ya estamos recontralistas nosotros acá, boludo lo sé, amigo pero no hay otra opción o sea lo que hicieron ¿por qué es hasta la policía en el concesionario, boludo? escúcheme escúcheme está el laifeto también no se olviden de ese ese cita ¿el qué? por eso, boludo life y no se puede hacer si no hay poli disponible hijos de puta nos pasó 50 veces ¿pero qué? ¿pasaron por el concesionario y estaba la policía? sí, hermano amigo, dejá de preguntar si le estamos diciendo el por qué sí la puta madre lléguense lléguense para acá para la villa suelte a los rehenes lléguense para acá para probar lo que había cuadrado aquí cuando pasen ustedes ahorita para deciros por lo que es sí, van, ya lléguense echándome un plomazo marico de uno a ver si me logran bajar mientras yo bloqueo y me bajo la camioneta oh, bueno se reconocían sí, sí no sé pero podemos emigrar para allá un ratito ¿viste? de acá se ven los rehenes boludo en el concesionario la poli no está pero están todos los rehenes ahí ya tengo un auto acá que se sintió medio zarpado así que lo puedo robar, ¿eh? nos sigue una moto a nosotros ¿dónde? 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 Ubi el auto está recorrado Ubi, Ubi, Ubi yo estoy por los santos por los joyerías no, no, no se echó para atrás se echó para atrás tranquilo yo estoy siguiendo un auto negro que tenía bastante miedo y eso que no le iba a robar no, Gobir eras tú vente era vos ¡ay, eras vos! ¡ay, qué pelotudo! vente, vente, vente vamos para para allá por la villa ¡Déan! ¿para dónde, por favor? se re desconocían ¿para dónde creí? para la villa donde dijo papi rookie no sé dónde pásenme, Ubi mierda arriba, la villa vete la calle plaza cubito derecho, derecho, derecho hay ocho direcciones para ir derecho cabeza de penes mándeme, Ubi los que ya están ahí listos el que tiene dos días en la ciudad ¡Déan! por la mitad del cerebro que no me andas para recordar vos querés que me acuerdes más para un juego hijo de mi puta a la chota necesito que me ven a buscar ¿dónde está? te busco se sienta en la chota dice ¿dónde está señorita Virgolini? ya te digo ya te digo dímelo reina de una aquí estoy en tal sitio esta vez se va más rápido yo te voy a sentar al reno hospital di che en la tienda de ropa acá hay dos personas re robables así que la voy a robar me levanta la mano los dos muchachos los dos me levantan la mano los dos me levantan la mano ¿por qué decís eso? bro yo no te quería disparar te voy a tener que disparar ¿dónde está? compañero nada más no dije que hice nada más está bien está bien entonces no te voy a robar porque está todo piola adiós le estaba por robar pero llamaron compas y ahora creo que me presiden sus compas así es para verte villa 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 maravilla maravilla le hacemos mierda maravilla me disparo le disparo y que me sigan yo te mandé te mandé la uvi de la uvi eh lobo ¿podés venir? a verde rápido si me mordo ya a verde voy 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 y manga de puta se prendió compañero le dije manga de puta son un montón son como 8 pero son más civiles uno debe ser mecánico otro debe ser taxista y otro debe ser ms no pero lo que voy es que no me están persiguiendo ni a palo son más aburridos ni arma deben tener el rein el rein que tenía le robé 5 mil dólares sos un boludo más si usted me puso el chaleco las coches a tu madre uy amigo son como 100 pero mal ahí no me van a seguir ni a palo uno era carpiner imaginate ya lo bajé como 4 veces a 6 de ellos lo hicimos pollo sacaste buena información que querías o no no porque no se dejaron sacar info pero lo bajamos 3 veces ya mira recién creo que se estaban cambiando ahí por la tienda de barrios bajos ya pasa aliviazo capaz te lo podes agarrar ahí y ya te lo levantas y te lo llevas en medio del monte perfecto dale dale voy para ahí gracias por la data guacho recién casi te lo levanto pero estaba escapando de la policía que acabo de hacer una joyería perfecto dale dale uy nosotros no estábamos para hacer un conci dale listo amigo gracias dale olvidate me acaba de llamar el Travis diciéndome que lo de azul se estaba cambiando en la tienda de barrios bajos ¿quieren secuestrarlos? si vamos de una estoy yendo pero tenemos que ir todo ahí porque ya sabemos como son estos si si estos podrían salir muy muy mal en el estado que se encuentran listo estamos yendo un kilómetro y medio estoy por la gara central kilómetro y medio cabe recalcar que estoy adentro de un avance ¿no? no me la conté compañero y mismo los vamos secuestran en la van olvidate me los cargo todos acá arriba ¿qué hago entonces? me lo dejo por la zona un toque entonces y mirá un toque a ver si están estamos un poco cerca ¿cuál tienda igual será de barrios bajos? porque hay dos hay una sola boludo en barrios bajos tu mamá anda sola caminando en barrios bajos dale pelotudo anda en la tienda de ropa ¿qué es lo que nosotras? veo una moto una tienda dos cuadras entramos cheto en la esquina hay una mujer nomás la robamos por la duda igual la robo igual me levanta la manito brother por favor te dejá de cambiar esa facha que tenés intacta y levanta la manito ¿paso? rayoso ataco al pastor me la conté que no tiene nada solo por favor no me robe mis herramientas por favor tranquilo tranquilo bueno esto no tiene nada muchacho nos fuimos ¿qué pasó compañero? no tenía nada nada bueno no tenía nada no tenía nada cuando queremos secuestrar a alguien nos deja secuestrar y cuando ... ¿dónde estás? Adiós. ¿Quién pierde contra el NPC? Pues yo, perra. El mayor enemigo de los NPC. ¡Ojo! ¿Ves? Para mí era exactamente este auto el que costó. ¡Ojo! Ese, ese, ese... Ese es un entorno. ¡A la mierda! Ese desfile. ¡A la mierda! Era una caravana. ¡Vamos atrás! ¡Nos unimos a la caravana! ¡Nos unimos a la caravana! ¿Qué onda los muchachos? Me levantan la manito ahí. Se bajan un poquito. Se bajan, por favor, del vehículo. Con la mano arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Amigo, te juro que pensé que eran NPC. ¿Estamos todos arriba? ¿De todos? ¿De todos? ¿Reconteo? ¿De todos? ¿Reconteo? ¿Todos bien? ¿Todos arriba? ¡Para acá el Benny ese que hace ojo! ¡Para puta madre! ¡No! ¡Me la conté! Me la conté, Iner. Amigo, te juro por dios que pensé que eran NPC. Porque encima hay unos NPC que... que van en moto. ¡De Benny, Benny, Benny! ¡Ay, amigo! ¡Qué boludo que soy, boludo! ¡Me reconfié! O sea, le apunté y le dije porque lo vi con orejitas. No pensé que eran todos gente de verdad. ¡Ja, ja! Me hizo pollo, amigo, en la atrás. ¡Hijo de puta! Amigo, pero iban demasiado coordinados para ser gente real. No, 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 corre. Réntalo. ¡Sentado, uno, sentado, uno, sentado! De uno, de uno, de uno. No, no, la chocó un NPC. Ya. Llegan más personas. ¡Qué hijo de puta, amigo! Che, pero los chicos se quedaron ahí, boludo. Los re dejamos tirados. Los dejamos retirados, boludo. Sí, pero ¿cómo hacemos? Que nos maten a nosotros también. Tenemos uno, por lo menos. Ya, esperamos, es que un ratito... Amigo, te juro por dios que... Alguien en la radio. Sí. Me recate cuando le vi orejitas. No me la conté. No me la conté. Llamamos a copa a las B. Sí, sí. Sácale la Abandonation. Sí, eso. Básicamente eso. Los malditos NPCs. Mis peores enemigos. Para mí es un placer conocerte. Ok. Uy, ¿ese quién es? Debe haber sido mi sonámbulo igual, no sé. Acompáñeme por acá, por favor. Que no puedo caminar tan rápido, oficial. No mira con el culo. Que estoy con herida. Todavía abierta. No está mirando con el culo. Lo que tiene abierto usted, señor. Es el mismísimo jefe. Por supuesto, oficial. Yo colaboro con la autoridad. Es cuestión de seguro. No, que sería un placer. Copo, ¿estás? Bebé estoy coleando, bebé Escuchame, escuchame, escuchame Nos cagaron aterros en el Benny Creo que perdimos a todos ahí ¿Qué? Vamos, vamos Sí, sí, sí Cambia de frecuencia Ok ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo bien? Muy bien, ¿estás? Al Están anda Opa, eran todos estos los moteros Vienen a hacer foro de bloquearse la andana A todos los que van llegando, gracias Opa, a ver, a ver Ojo Ojo Listo, le vi la cara a todos Ojo, le vi la cara a todos Diablo, bro, yo no doy al momento Decirle que se me venga Ey, ey, ey Ey, ey Mira, mamá, huevo Ojo, te veo que es tonto Pará, que se me había caído un anillo Ahí lo vi na boca Sí, hueón Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Cuma marihuana y también se me ha describido Ey, tontos, tontos ¿Cómo que tontos? ¿Cómo que tonto, compañero? Hay que ir a buscarle a los chicos Y que dijo que se saque la bandana Estaban todos sin bandana O sea, todos con y sin bandana Y una era Kaisa Otro era ¿Cómo se llama este? Bueno, no me acuerdo el nombre Vayan rapidito y tráiganselo Yo le voy a poner Nasta al auto ¿Alguien más? ¿Alguien más caído por ahí? Eh, para pasar rápido A ver, reviso Eh, Salchi Pero no sé dónde Salchi fue el último que escuchó en la radio Y no sé dónde está Tiene que estar por aquí cerca Tiene que estar por aquí cerca Dijo que se iba a subir a un techo o algo así Bueno, fijaron, ahí había una escalera Ah, no me la conté ¿Te acordás dónde se bajó la otra vez? Sí, fue aquí Ah, míralo, míralo Está atrás, está atrás, está atrás Míralo, ya está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, en la esquinita Ajá Ya, yo lo agarro Dale Che, pero vamos a esperar Dale, subíte Púbate, ojo de puta No, bueno Nos disparan, boludo Yo no me voy a... Salí cagando a este Salí cagando a este, boludo Si podés Si podés Para otra parte Que no sea lógica Yo tengo acá el coso Acá enfrente No veo nada Boludo, no tengo O sea Me siento muy mal Me siento muy mal Che, ¿y estas motos de atrás? Ahora las veo Nos están disparando No, 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 sos tonto A las tiro, a los tiros Nos bajamos los tiros No, que a los tiros Yo no puedo Yo no puedo Yo me siento muy mal Uh, morí No No entiendo nada Te Carolyn Si nos cortaban, nos sacaban datos Si nos cortaban, nos resacaban datos Con Blackbeard no se jode Con Blackbeard Besito todito Uy, hay nuevos enemigos Si ¿Cuánto eran igual Con el amigo eran como 100 o no? Bueno, amigo Muchachos, me fui Adiós Me voy a jugar a la Mongoose ¿Y nosotros? Si Chupaste una pija Te recomiendo que no se vaya, compañero No Se fue No, 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 me fui, estoy aquí No, yo sé Señores Estamos todos muertos, bro Ah, estaba hablando muertos, genial No, no lo había visto Ah, un muerto Amigo, fíjate lo que somos Somos como 40 monos Alto besito, tiro Los Blackbeard Che Los culos negros Significa eso en inglés Buah, 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 buah Ya le aplica en que aparece No sé, yo en esto no me meto No sé, yo en esto no me meto No sé, yo en esto no me meto mal mal bueno gente yo me voy no van a venir a secuestrar tampoco no hay ni un MS de servicio adiós dispararon como 20 viene ahí, viene ahí igual, no bajaron pasa que nosotros ni disparamos o sea no podíamos disparar porque estábamos cargando heridos